Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, depende de donde nos estén observando. Estamos en vivo y en directo para la edición 2020 del Gran Premio Brasil. Número 88 de esta carrera, una de las más importantes de Brasil, la más importante de Brasil y, por supuesto, una de las más importantes de Sudamérica. Estamos, como le decíamos, en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Brewer's Cup en español, además de America's Bet Racing y el DRF, el Daily Racing Forum. Así que desde ya, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta, nuestra primera transmisión en vivo y en directo en español para Brewer's Cup del Gran Premio Brasil año 2020. Como siempre, dar la gracia a toda la gente que nos ha apoyado en esta aventura que comenzamos en nuestro idioma, en español, a través de Brewer's Cup, con tantos resúmenes de Brewer's, con el programa Protagonistas, hasta que en esta ocasión, en un hecho histórico, comenzamos a transmitir en vivo, en español, carreras desde Sudamérica del programa You Win You Ring del Brewer's Cup Challenge. Agradecemos a Peter Rotondo, a Dan Torchman de America's Bet Racing y, por supuesto, de Brewer's Cup. Pero esta transmisión no la puedo hacer solo, tengo que tener una compañía y qué mejor compañía que nuestra amiga, colega, directamente desde IPICA TV, Claudia Espadaro, quien ya está atrás de las balinas, esperando para comenzar y acompañarme en esta interesante transmisión que vamos a tener de lo que es el Gran Premio Brasil. Ahí está Claudia. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué cuenta? ¿Qué te parece esta nueva transmisión, este nuevo desafío de Brewer's Cup? Muchísimas gracias, Emanuel. Así es, estoy sumamente agradecida por la invitación, tanto tuya como la gente de Brewer's Cup y América Best Racing. Creo que esto es un paso enorme para el elipismo en español, hacer la primera transmisión del Gran Premio Brasil, una prueba clasificatoria para la Brewer's Cup. Una de las competencias más importantes en Latinoamérica y con muchísimo prestigio. Y la verdad es que ser los primeros o los pioneros o dar el primer paso en poder tener esta transmisión en español, sin lugar a dudas, es un paso gigante en la historia. Así que quiero agradecerte a ti nuevamente, a América Best Racing, a Brewer's Cup y a los más importantes. A ustedes, a los que yo llamo amigos hípicos, por su apoyo, por estar ahí siempre apoyándonos en cada nuevo paso que damos. Así que muchísimas gracias y estoy feliz de estar acá con ustedes. Claro que sí, Claudia. Por supuesto, el agradecimiento a toda la gente que es la que nos apoya y nos da estas oportunidades para tener estas transmisiones en vivo de lo que son las carreras de Brewer's Cup Challenge en Sudamérica. Bueno, lamentablemente este ha sido un año difícil, un año distinto. Solamente se pudo correr el Gran Premio Internacional Carlos Pelennini en diciembre del año 2019, con triunfo para Nao Damais, un caballo brasileño que está clasificado para el Brewer's Cup Tarth. Pero que no va a asistir a la carrera, bueno, por todos los problemas que han pasado. Esto lamentablemente se suspendió el Gran Premio Criadores en el Hipódromo Argentino de Palermo, el Gran Premio Club Hípico de Santiago Falabella, en mi país, en China, en el Club Hípico, el Clásico Pamplona, que es otra clasificatoria que se disputa en Lima, en el Hipódromo de Monterrico. Pero este compromiso que se corre siempre en la primera o segunda semana de junio, se cambió la fecha y se corre hoy día, domingo 27 de septiembre, el Gran Premio Brasil, una carrera con mucha historia. Te comentaba atrás, Bambalinas, que en alguna ocasión vino un caballo norteamericano, Taluar, con la conducción de Kent de Sormo, con la preparación de Richard Mandela, a desafiar a los caballos sudamericanos. Una carrera por un millón de dólares que llegó en el segundo lugar en esa ocasión, una carrera que ganó un caballo argentino, el crack, el sembrador. ¿Qué te parece, Claudia, si comenzamos ya con materia, con nuestros clips, lo que tenemos preparados para todos nuestros invitados cuando ya comenzamos a recibir comentarios ahí en nuestra pantalla, Claudia? Así es, bueno, yo antes que nada estaba compartiendo todos los links. Recuerden que compartir, darnos gusta, compartir el link para que le llegue cada vez a más personas y, por supuesto, escribirnos de dónde nos están viendo. Antes que nada, vamos a ver esta competencia, el Gran Premio Brasil se realiza en Río de Janeiro, en el Hipódromo La Gavia. Así que vamos, Emanuel, ¿qué dices tú? Vamos a ver unos clips sobre este hipódromo. Claro, vamos a mostrar unos par de clips de lo que es el hipódromo en sí, la ciudad de Río de Janeiro. Me imagino que has escuchado hablar de lo que es Río de Janeiro. Así que vamos a compartir entonces algunas de las imágenes de lo que es Brasil y, por supuesto, el maravilloso y majestuoso hipódromo de Río de Janeiro. Vamos a dar acá el clic para compartir entonces este clip que hemos preparado de lo que es Brasil y, por supuesto, ahí está. Gracias. 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 que se conectan desde Venezuela, desde Estados Unidos, de donde nos estén viendo. Por favor, escríbanos sus comentarios de donde nos están saludando. Y, bueno, para los que se acaban de conectar, estamos en la transmisión del Gran Premio Brasil en español. Esta es una prueba clasificatoria You Win Your In en la Breeders' Cup, es una de las carreras más importantes en Latinoamérica. Y hoy tenemos el privilegio de transmitirla en español a través de America Best Racing y Breeders' Cup. Ahora sí, ahora sí, creo que no me estaba escuchando. Sí, no había desmuteado el micrófono. Le decía, Claudia, que la carrera se va a disputar a las 16, 52 hora brasileña, a las 15 horas con 52 minutos hora del este. Y tiene una interesante nómina de participantes. Esta es una carrera, Claudia, que siempre se disputa aproximadamente con 18, con 20, 17 participantes. En esta ocasión, la nómina solo se redujo a 9 ejemplares. Solamente 9 ejemplares son los que vamos a tener en competencia para esta edición 2019 del Gran Premio Brasil que se corre en distancia de 2.400 metros. Y a continuación vamos a revisar la nómina de participantes de esta carrera. Ahí está ya, entonces, en pantalla. Y los comenzamos a revisar, Claudia, uno por uno. Tú comienzas con el uno. Así es, aquí tenemos el, como se diría, el feel de nueve competidores. Los nueve ejemplares son brasileros. Empezamos con el número uno, Olympi Itwitch. Lo llevará el jockey Jorge Ricardo y con el establo de Luis Esteves para los colores de Aras de Morro. Claro, y con la conducción de Jorge Ricardo, que es el jinete récord, el jinete más ganador del mundo, que el pasado día jueves, sí, el día jueves consiguió su victoria número 13.000. 13.000 carreras ha ganado Jorge Ricardo, después ganó dos más, tiene 13.000, dos triunfos, es el jinete más ganador del mundo con ya 58 años. Jorge Antonio Ricardo, ganador seis veces de esta carrera del Gran Premio Brasil, estuvo también corriendo la Breeders' Cup, la TARF, estuvo en Kinelland el año 2016, cuando en aquella oportunidad montó a Ordak Dan, un caballo que clasificó en un Juin Juin en Argentina. Entonces, también baratito, vamos a estar conversando con él y ahí lo vamos a poder consultar de cómo fue este logro, todo lo que ha pasado para ganar 13.000 carreras. Es increíble, Claudia, 13.000 carreras. Así es, se dice fácil, pero no lo es. Jorge Ricardo estará con nosotros acá en el programa más, un poco más tarde, más cercano hacia la competencia. Así que no se pierdan de las propias palabras lo que piensa de su ejemplar. Y, por supuesto, creo que hablar con Jorge Ricardo es un mismísimo privilegio, una leyenda vivo, como le digo yo, al mismísimo Johnny P, quien acaba de ganar el Kentucky Derby. El participante número 2 será George Washington, con la conducción de Marcelo Goncalves, del Establo también, de Luis Esteves, para los colores de Happy Again. Creo que los primeros, los ejemplares 1, 2 y 3, son compañeros de Establo y se van a enfrentar el día de hoy. Claro que sí. Y este George Washington caballo que el año anterior, el 2019, se quedó con esta carrera, digo, es el campeón vigente que saldrá a defender su título, su monarquía. Vamos a ver si logra ser el back-to-back, entonces, George Washington. Claro que sí. Vamos con el número 3, que es Olympic Impact, este ejemplar que tiene la conducción de Hardenson Fernández. Y también, como lo decía Claudia, otro pensionista de Luis Esteves, para los colores del Estud Aveas Corpus. Luego tenemos en el número 4, Galaxy Runner, con la conducción de Azeir Goulart y del Establo de Adelcio Manelogo, para los colores de Ara Sweet Carol. Así es, ese es Galaxy Runner. El número 5 es Mondragón. Tiene la conducción del jockey Bruno Queiroz, pupilo de Dulcingo Binoni. Y defiende, o defenderá, la chaquetilla de El Estud y Aras Figueira Dulago. Seguimos con Abu Dhabi, con la conducción de Van Eyde Giu, para el Establo de Ronaldo Lima y los colores de Aras Las Estrellas. Claro, este es un buen ejemplar trezañero, Abu Dhabi, que estuvo peleando ahí la triple corona carioca. Es Abu Dhabi, número 6. El 7, His Gold, con la conducción de Leandro Enrique, pupilo de Ronaldo Lima y defiende los colores del Estud Pedudú. Hay que hablar en portugués, ahí Pedudú. Tú, 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 la samba. ¿Cómo estás para bailar samba, Claudia? No, cero. Me la disfruto muchísimo. Yo puedo ver un carnaval, pero no me inviten a bailar de verdad. Yo la veo, yo creo que se requiere muchísima condición física y la verdad es que no sé bailar samba en algún momento, capaz cuando vayamos a ver en persona el Gran Premio Brasil me animo, pero definitivamente hay que dejarle, hay que dejárselo a las profesionales en la materia. Pasamos entonces a Hardball del Establo de Roberto Solares, con la conducción de Carlos Labor para los colores de Monte Parsano Quintanela. Claro, y el número 9 es el favorito Pimpers Paradise con Alexandre Correa, pupilo de Venancio Nahid y los colores del Aras Doche Valley. Este Pimpers Paradise que viene de llegar tercero en su última actuación es un caballo que pesa a 520 kilos, un imponente físico. Este fue un ejemplar que corrió el Gran Premio Latinoamericano en el Hipódromo de San Isidro el pasado 14 de marzo, siendo uno de los representantes brasileños y que ocupara el tercer lugar, es el favorito de la prueba para lo que va a ser esta edición 2020 de el Gran Premio Brasil. Bien, Claudia, vamos a revisar la gente que se está conectando, vamos a enviar los saludos. Nos están saludando, nos están saludando desde Aruba, Venezuela, Uruguay, muchísimas gracias a todos los que nos visitan desde Panamá también, muchísimas gracias a Pablo García que nos saluda, muchísimas gracias y gracias por el apoyo de todos los que nos ven, como les dije, comenten, denle thumbs up, me gusta y por supuesto, coméntenos de dónde nos están viendo. Repetimos para los que se están conectando porque veo que cada vez se conectan personas nuevas, estamos transmitiendo lo que será el Gran Premio Brasil, una de las carreras más importantes de Latinoamérica, un You Win Your In, a la Reader's Cup y durante la transmisión de hoy tendremos invitados, bueno, uno de confianza, como le digo yo, mi costilla, Darwin Vizcaya, viene a dar su pronóstico y su opinión, también tendremos al potro Roberto, experto en la materia y también tendremos invitados de lujo que podríamos empezar con el jockey más ganador del mundo, Jorge Ricardo, que estará con nosotros comentándonos, por supuesto, de su experiencia y del caballo que montará el día, el día de hoy. Así es, también saludos a Fabián Firpo que nos ve desde Uruguay, también a JAPN 51, saludos, abrazos, gracias por acompañarnos, a Fernando Arauz, todas las personas que están en vivo siguiendo esta transmisión del Gran Premio Brasil. Y hablando de la transmisión del Gran Premio Brasil, vamos a revisar los últimos triunfos de los nueve participantes. ¿Qué te parece, Claudia, para que la gente un poco se familiarice con los participantes y vea un poco el desempeño? Lo presentas tú, por favor, Claudia. Así es, bueno, entonces vamos directamente a ver los clips sobre las carreras anteriores, como diríamos nosotros, de participaciones pasadas de estos participantes, así que vamos de una con eso, Emanuel. Y coloca, vamos a partir de... A ver, dame un segundo, Claudia, que esa era la última edición del Gran Premio Brasil, vamos a revisar entonces a los últimos participantes, nos estamos adelantando, tenemos ansia de todo, nos estábamos adelantando, vamos a revisar entonces... Yo me mencioné ya cuando vi al narrador hablar en Brasil, la verdad que es una experiencia totalmente nueva. Bueno, claro, pero a ver, vamos con aquello, Claudia, ¿qué te parece si revivimos lo que fue el triunfo de George Washington en la edición? En la edición decía 2019 del Gran Premio Brasil. Y coloca, vamos a partida, ¿túdo pronto? Da atenção, foi dada a partida para o sétimo par, o Grande Premio Brasil 2019, a partida foi boa, junto aos pausas, Olimpica, a screen tem a ponta, cabeça, taxin, avança para fora, em frente, o totalizador na sua primeira passagem, Olimpica, a screen, meio corpo, taxin em segundo, Olimpica, Hollywood aparece em terceiro, Deep Dream em quarto, Agas, em quinto, Leviathan, em sexto, na sétima colocação, para o fora, Orno, a oitavo, Devil, Cat, nono, Gaivina, em décimo, atua, o Galaxy Runner, na décima, primeira colocação, tanto riso, em décimo, segundo, Avion Surane, décimo, terceiro, George Washington, em décimo, quarto, Garrison, entram pela reta oposta do Brasil 2019, Olimpica, a screen tem meio corpo, cabeça, levantagem, taxin em segundo, três, quatro e cinco, Olimpica, e Hollywood, Deep Dream, liga, cabeça, cabeça, pela terceira, o Devil, Cat, corre em quinto, lá por fora, avançando, Agas, em sétimo, Orno, a oitavo, Gaivina, cruzando a seta dos mil e quatrocentos, do vencedor, brigando pela primeira, taxin, Olimpica, a screen, cabeça, 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 dois e três, Olimpica e Hollywood, aparece em terceiro, um corpo inteiro, Deep Dream em quarto, três e quatro, Leviathan, em quinto, a meio corpo, Agas, corre em sexto, Orno, a em sétimo, lá por fora, Gaivina, oitavo, Devil, Cat, nono, em décimo, Galaxy Run, em décimo, primeiro, atua tanto o Rizzo, em décimo, segundo, o George Washington, em décimo, terceiro, o avião do Sireno, em décimo, quarto, o Garrison, final da reta oposta, entram pela grande curva, e o taxin tem a ponta junto, a série que interna meio coroa de vantagem, Olimpica, a screen, em segundo, lá por fora, Deep Dream, em terceiro, em quarto, Olimpica, Hollywood, em quinto, Devil, Cat, atacado pelo Leviathan, Agas, avança, avança, Galaxy Run, em penúltimo, atua, o competidor, lá por fora, George Washington, já vão se aproximando da curva de chegada, taxin, Olimpica, a screen, balançadão, em segundo, Olimpica, Hollywood, em terceiro, Deep Dream, em quarto, Antor, na curva de chegada, e entram pela reta final do grande prêmio Brasil, 2019, o taxin junto aos falsos, saiu tirando, com dois e três, Olimpica e Hollywood, em segundo, Olimpica, a screen, em terceiro, Leviathan, corre em quarto, em quinto, lá por dentro, vai avançando o avião Sureno, Ornuá, procura uma passagem a quatrocentos do vencedor, na ponta, o taxin, com dois e três, cobre de vantagem, aqui por fora, vai avançando, George Washington, tomou a terceira, tenta a segunda, e vai avançando sobre a ponteiro, na ponta, taxin, um corpo inteiro, George Washington, avança por fora, tenta a primeira colocação, taxin, e George Washington, o George Washington, avança por fora, vai dominando, vai livrando cabeça e pescoço, ele, vantagem, taxin, em segundo, na ponta, George Washington, um corpo inteiro, um de vantagem, Ornuá, em segundo, cruza uma faixa final, George Washington, Ornuá, taxin, Olímpio Hollywood, cruzando a fase final, George Washington, o que é a carreira que ganha George Washington, eu acho que na curva se veia ganador, o que venia em ponto, e a maneira como o remate é espectacular, eu acho que somos muito afortunados de volver a ver este exemplar novamente, correr, vamos ver se logra fazer a mesma hazaña, em esta oportunidade, eu acho que se enfrenta, é um feel com 9 exemplar, é muito menor do que ele vem enfrentar, eu acho que quando as carreras, eu sempre digo isso, quando uma competência vem com muitos exemplares, tudo pode passar, eu acho que uma mala partida ou já te pode arruinar totalmente a competência, agora são menos exemplares, agora tem que ter muita mais discreção, eu não acho que agora não vai poder deixar irse tão alto a seus rivales, mas definitivamente uma carreira espectacular. claro que sim, e com menos exemplares, os desenvolvimentos um pouco variam, seguimos revisando os saludos, Rodrigo Catalán nos saluda, está também Oscar González, mentre encontro que já se estão preparando Darwin Vizcaya e o potro Roberto Rodríguez que estão esperando já su minuto para fazer um análise, Claudia, de os caballos que já estão clasificados para a Brewer's Cup e, por suposto, os que vão ser as grandes estrelas, mas antes de isso, agora sim que vamos a revisar os 9 participantes de lo que foi, ou o que vão ser os que vão correr esta edição 2019, Claudia. muito interessante o que nos diz Nelson Salazar, ele vai no número 1, victoria novamente para Jorge Ricardo porque ele quer voltar a ver em Kineland, um comentário sumamente válido, eu acho que todos temos esse deseo de voltar a ver aqui em Kineland, em Kentucky, mas como tu dizes, vamos seguir então, vamos a ver, vamos a ver os clipes de os exemplares passados ou invitamos de uma só vez ao potro e a Darwin para que nos cuenten sobre sobre sua opinião sobre as Brewer's Cup este ano. Vamos a ver os clipes, Claudia, para que familiaricemos um pouco a a gente com os participantes de esta edição 2020 do Gran Premio Brasil, a edição número 88 do Gran Premio Brasil. Bom, aí estamos sabendo a Olympic Witch. Este é o cabalho, Claudia, que vai montar Jorge Ricardo. Se adequa bastante a sua modalidade, Ricardo é um especialista correndo cabalhos em vanguardia. E gana, gana muito fácil esta competência, esta preparatoria para o Gran Premio Brasil. Aqui vemos o número 2, George Washington, bueno, esta carrera, al que viene a reclamar a corona que já lhe pertenece, vamos a ver se logra hacer ese back-to-back. Claro, esta foi sua última apresentación, foi o passado 5 de julho, sua última triunfo, porque depois corriu novamente o 2 de agosto. Brasil, sobre todo a cidade de Rio de Janeiro, é uma cidade onde lheve muito, sempre a pista está fangosa, está pesada. Aqui temos a competência de Olympic Impact, o número 3, que será conducido por Anderson Fernandes. Claro. Esta competência foi hace pouco, este exemplar tuvo pouco para descansar. Sí, sí, seguro, corrió el pasado 30 de agosto ganando 2.400 metros, a mesma distancia que enfrenta hoy un caballo fuerte, sí, de 512 kilos. Olympic Impact, caballo entonces que viene de ganar en su última actuación. Ese remate, yo creo que vamos a ver unos closers bastante fuertes entre George Washington y Olympic Impact. Acá tenemos el número 4, Galaxy Runner. Estoy segura que esta no fue su última competencia, no sé qué dice Emanuel. No, no, esta es la última victoria, estamos viendo los últimos triunfos de los caballos, Claudia. Esta fue el 21 de septiembre del año 2019, casi un año sin ganar este Galaxy Runner. Y derrotando a George Washington. Vamos con Mondragón, número 5. Este fue su última victoria del 1 de diciembre del año 2019 en distancia de 2.000 metros, también en pista pesada, derrotando a Hard Boilet, que también estará presente hoy en el Gran Premio Brasil. Y acá tenemos a Abu Dhabi, lo conducirá Balnein Hill, es del establo de Ronaldo Lima, y acá podemos ver su último triunfo. Este fue el derbi carioca, la tercera etapa de la triple corona carioca, cuando ganó por tres cuartos de cuerpo. Este es un trezañero que en este compromiso va a desafiar a los caballos mayores. No sé qué opinas tú, siempre cuando un trezañero se enfrenta contra los maduros, creo que hay un tema de ventaja en la experiencia. Aquí tenemos la victoria del número 7, la última victoria del número 7 es his goal, lo va a conducir Leonardo Enrique para el establo de Ronaldo Lima. Acá tenemos su última victoria, fue también el año pasado, en el 2019. Nos siguen esperando nuestros amigos Darwin y el Potro, en ambientes deben estar preparando una caipiriña, todo ahí relajado para tener un buen análisis. Este es, por favor Claudia, las damas, por favor, por favor. Acá tenemos al número 8, Hard Boilet, lo conducirá Carlos Labor, ahí podemos ver su última victoria. Esto fue el 28 de junio de este año, 2.000 metros también en una pista, esta es una pista normal, sí. Cruzan a fase final, tenemos que ir memorizándolo. Y acá tenemos al número 9, Pimper Paradise. Creo que es la carrera que muchos están esperando ver, la carrera de este ejemplar, con la conducción de Alexander Correira para el establo de Benacho Nadic. Yo creo que lo dije bien, yo lo pronuncié en italiano, yo no sé si en portugués se pronunciará diferente, pero así se pronuncia el nombre de entrenador en italiano. Bueno, este es el favorito, ganó en San Pablo, esa es una carrera disputada en el Jockey Club de San Pablo. Ahí están entonces los participantes, ya la gente se familiarizó un poco con estos nueve participantes animadores de la edición 2020 del Gran Premio Brasil. Creo que vamos a tener una entretenidísima e interesante prueba, Claudia. Así es, bueno, también nos saludan ahora, se sigue conectando gente, nos saludan desde California, muchísimas gracias a todos los que nos saludan. Oscar González nos saluda desde Argentina, acá Felipe Gallardo desde California, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que estamos transmitiendo el Gran Premio Brasil 2020, prueba You Win Your In, donde asegura su puesto en la Breeders' Cup. Claro que sí, asegurando un cupo en la Breeders' Cup. Bien, es el momento de, avanzado rápido esto, es el momento, tenemos preparada una pauta, pero bueno, sabemos que las cosas en vivo siempre se van un poco cambiando. Vamos a saludar ya, tú ya lo estás, yo lo estoy viendo, están tras bambalinas. Claudia, por favor, los presentas a nuestros amigos, compañeros que analizarán lo que son los clasificados para la Breeders' Cup. En general, para tener un poco una charla, para tener un preámbulo, para después nosotros ya, Claudia, juntos ir de lleno con lo que va a ser la edición 2020 del Gran Premio Brasil. Bueno, así es, nos acompañan dos grandes amigos, dos expertos en la materia. Acá tenemos al Potro Roberto y acá está Darwin Vizcaya. Muchísimas gracias por acompañarnos, yo creo que esto es, lo estaba comentando con Emanuel al principio de la transmisión, es un paso gigante para las transmisiones en español. Es la primera vez que tenemos la transmisión del Gran Premio Brasil, una de las competencias más importantes en Latinoamérica para la Breeders' Cup. Así que, qué felicidad poder ser los pioneros o dar este primer paso en la historia de estas competencias. Y, por supuesto, hacerlo de la mano de personas que saben, primero, estamos familiarizados con las Breeders' Cup acá, porque las vivimos día a día. Y, por supuesto, también empaparnos de los ejemplares que vienen desde afuera. Así que, bienvenido, Darwin. Bienvenido, Potro Roberto. Gracias por acompañarnos. Y, bueno, ahora yo creo que ya se termina un poco el protocolo y empezamos a hablar, porque ahora vamos a hablar mi idioma, por decirlo así. Porque yo estaba hablando de ejemplares que no conocía mucho. Y vamos ahora a unos que ya tenemos, ya no sabemos todo lo que hacen estos ejemplares. Así que creo que va a estar bien divertida esta conversa sin ningún tipo de pena. ¿Cómo están? Muy bien. Saludos, saludos a todos. Hola, hola, muchachos. Bueno, partiendo vamos a saludar a Roberto Rodríguez. Ayer estuvo de cumpleaños, así que saludos para ti, Potro. Un feliz cumpleaños y qué mejor manera de celebrar, entre comillas, conversando de lo que tanto nos gusta, lo que es el hipismo. Gracias, Manuel. Gracias, Claudia. Gracias, Darwin. Antes que nada, también extiendo este agradecimiento a la gente de Breeders' Cup, ABR y, por supuesto, DRF en español, empresa que ahora representamos. Sí, la pasé muy bien. Muchas gracias. 45, no sé qué fácil, pero aquí estamos para seguir corriendo de esa milla extra. Claro que sí. Y también está Darwin Vizcaya. Darwin es como el niño bueno del colegio. Está peinadito, aparece ahí. Es el niño bueno del grupo Darwin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Saludos a todos. Saludos, Roberto. Saludos, Claudia. Bueno, nada, preparado para hablar de lo que tanto nos gusta, como son estas carreras tan importantes como las Breeders' Cup. Claro que sí. Bueno, y más que un análisis, también podemos debatir un poco de los caballos que ya están preparando su participación en las venideras Breeders' Cup del próximo mes de noviembre en Quínela. No sé si quien quiere comenzar a dialogar un poco de los participantes de esta Breeders' Cup. Bueno, dejemos que sea, Roberto, que tome la iniciativa. Bueno, antes que nada, tenemos que recordar que estas competencias de la Breeders' Cup y el Breeders' Cup Challenge, el winner you win, no solo representa lo que es las carreras de caballo en Estados Unidos. Hasta el momento se han disputado 56 de estas pruebas, 28 de estas han sido internacionales, solamente la mitad de ellas en Estados Unidos, donde dos ejemplares específicamente destacan como los únicos en ganar dos pruebas clasificatorias a la Breeders' Cup, como lo es Beckhoma y Improbable, que ayer obtuvo la victoria en el All-Star Game. Recordemos que Improbable también había ganado el Whitney. Estas pruebas garantizan puestos para la Breeders' Cup Classic. La diferencia con Beckhoma, un ejemplar que después de su último triunfo estuvo un poco ausente, ya regresó a los ejercicios. De hecho, la semana pasada trabajó 48 en fracción para la media milla. Beckhoma ha ganado dos pruebas clasificatorias a la Breeders' Cup. Ganó el Cotter en el hipódromo de Belmont Park. Esta te clasifica a la Spring. Y el 4 de julio ganó la Met Mile. Obviamente, esta prueba te da un puesto para la Breeders' Cup. Darren Mile está invicto este año en tres presentaciones el caballo Beckhoma. Y obviamente, indiferentemente, yo pienso que Beckhoma es un ejemplar que indiferentemente en cuál de las dos pruebas él participe, seguramente va a entrar como uno de los favoritos. Porque la versatilidad de este caballo realmente es impresionante. Además de su estilo particular de correr, el caballo Beckhoma, que le da ese... Yo iba a mencionar justamente eso. Creo que es muy particular esto de este ejemplar. Yo particularmente, donde me fastidia muchísimo nuestro amigo Rodríguez Vera, porque cuando me tomo una foto, siempre que voy a posar para la foto, inmediatamente tuerzo la pierna. Y entonces, lo mismo que hace Beckhoma. Saca la pierna, un movimiento rarísimo. No sé por qué lo hacemos, pero ahí pueden ver, ese es un claro ejemplo de que así tengamos esta pierna chueca, igualito Beckhoma es un campeón. Y bueno, yo, gracias a Dios, toco madera. Seguimos adelante y seguimos triunfando con la pierna choretísima, que yo no entiendo por qué sacamos eso. Pero desde que Beckhoma, yo creo que desde Beckhoma, en su campaña trezañera, cuando estaba clasificando hacia el Kentucky Erby, yo recuerdo que la manera en que movía el movimiento rarísimo que tenía en las manos, a mí me impresionaba mucho. Creo que captó la atención de todos. Sí, es un ejemplar, no sé qué opinión Darwin, que tiene más experiencia en los hipódromos de New York. Ve a estos ejemplares de cerca, por lo menos un caballo como Beckhoma. Además de su particularidad de correr, como lo dije antes, su entrenador ha hecho un gran trabajo con este ejemplar, que estuvo fuera por un tiempo. Y eso es lo que me agrada, de ver ese tipo de entrenadores como George Weaver, que esperan que el caballo sea el que dicte cuál es el próximo paso, no los apresuran. Y bueno, Beckhoma creo que es un ejemplo perfecto para ahora ser considerado como uno de los mejores ejemplares en la nación, por lo menos hasta la milla en arena. Seguramente debe estar en el top three. Yo pienso que verdaderamente Beckhoma es el caballo a vencer en cualquiera de las dos carreras donde desean inscribirlo, tanto en la sprint, ya con el retiro de volátil, prácticamente creo que la carrera le quedó un poco más suave. Sin embargo, la forma como ganó la mile también demuestra que él pudiera también estar participando en esta competencia. Pero en mi punto de vista yo creo que la carrera más fácil pudiera ser la sprint debido a que la mayoría de los sprinters buenos que estaban haciendo campaña aquí en los Estados Unidos, ya en este momento no están haciéndolo. Fíjate que ejemplares como Imperial Heen no ha tenido una buena campaña. Podemos hablar de Swaijet que murió. Podemos hablar de Volátil que recientemente fue retirado. Una sorpresa ya que este iba a ser el gran favorito para esta competencia. Sin embargo, era el duelo. Yo creo que era un duelo esperado Beckhoma-Volátil, pero ahora creo que la carrera quedó completamente a disposición de este George Weaver que monta Javier Castellano. Sin embargo, las carreras hay que correrlas, pero en caso de yo decidir por cuál correr, yo decidiría la sprint. Claro, claro. Bueno, nos adelantamos un poco al día sábado, pero ¿qué le parece si, amigos, si conversamos de lo que son las carreras del día viernes, de lo que son las más importantes, que son la Brewer's Cabal Juvenile y la Juvenile Feeling? No sé, Roberto, Darwin, algunas expectativas para lo que puede ser el Brewer's Cabal Juvenile del día viernes. Yo no sé qué vayan a responder ustedes, pero yo creo que las participaciones que vimos ayer, una en específico, a mí me dejó clara quién sería, no voy a decir ganador o ganadora, de esa competencia. Digamos, a ver si estamos de acuerdo, pero yo creo que fui bastante clara con lo que dije. Bueno, la carrera de Princess Noor, que ganó muy bien, extraordinario. Esta llegó a prácticamente no le han hecho nada aún. O sea, ha ganado de forma contundente, fácil, ha demostrado que... Y también, pero la facilidad con la que gana su jinete sin hacerla correr a fondo me impresionó. Pero yo tengo una duda, porque vi ganar muy bien a Viquis en el Spin Away. Ella llegó siendo perdedora al Spin Away y ganó muy, pero muy fácil esta competencia. Rompió el Maiden en forma espectacular con la monta de Saez. Tengo mi reserva. Sé que Prince Noor va a ser la gran favorita de todas, todas. Pero esta llegó a Viquis. Creo que ella es de carrera y puede estar haciendo una buena actuación en esta, que es la Juvenile Phillips. Que no sé qué piensa Roberto al respecto sobre esta competencia. Pero ya, antes de la opinión de Roberto, yo quiero dejar esto. O sea, anoten este día, señores, porque cuando Darwin no le va al favorito. Eso no hay que anotar. Porque no, a Darwin le encanta a un favorito. Así que que a Darwin no esté yendo con Prince Noor, anoten esto en su agenda. Hoy Darwin fue en contra del favorito. Pero bueno, vamos a ver. Yo, a mí me parece que la carrera de Prince Noor fue otro nivel. Pero bueno, creo que nos cegamos con Camil y miren lo que pasó. Así que creo que hay que ir un día a la vez. Cuéntame tú, Roberto, si opinas como yo o quizás como Darwin. No, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Claudia. Aquí lo que tenemos que tomar en consideración es la evolución de esta yegua. Recuerde que era primera vez que iban a la distancia. No por gusto costó un millón trescientos cincuenta mil dólares. No quiere decir que los ejemplares más costosos son los mejores. Porque de hecho tenemos ejemplos para regalar ejemplares que han costado poco y se han transformado en campeones. Pero la forma como esta yegua se desplaza es algo realmente impresionante. No olvidemos que Not This Time fue considerado. De hecho, en el 2016 yo conversaba con Rodríguez Vera precisamente y le decía que era uno de los mejores físicos que yo había visto en un potro. Lamentablemente el caballo se lesionó después de esa Brea Scott Juvenile. Y esta yegua a Princess Nor, hija de Not This Time, precisamente entrenada por Buffer. De nuevo, en su carrera previa demostró que se trata de un caballo con clase. Nosotros lo comentábamos en nuestro programa en el DRF en español. Que cuando tú ves este tipo de potros sufriendo tropiezo fuerte, como que ella sufrió en la partida, entiendo que le dio, pero también le dieron. Se repone y gana de manera tan solvente. Indiferentemente de quien la entrene, quien la conduzca. Estamos hablando de un ejemplar con calidad. Porque al fin y al cabo, las carreras las ganan los caballos. Y creo que estamos en presencia de un excelente potro. Su remate de ayer lo dice, 6-4 en los últimos 100 metros. Con un Víctor Espinosa prácticamente de pasajero. Pero no será una sorpresa que llegue como favorita, un ejemplar entrenado por Buffer a la Brita Scott Juvenile. Pero definitivamente creo que hoy día es la mejor potra de dos años en entrenamiento. Y con eso que acabas de decir, yo recuerdo que siempre lo mencionaba sobre Tizzo Doe. Cuando lo vi ganar en Goldstream Park. Ahora no recuerdo si fue el Hollywood o el Fontanot View. Creo que fue el Fontanot View. Donde parte mal, el tren de carrera no le favoreció. Tuvo muchísimos tropiezos. Y de igual manera gana como un campeón. Ahí es donde te das cuenta que sobrepasan las adversidades. Y es un caballo con demasiada clase. Y muchísimas cosas por venir. Bueno, nos los demostró después dejándonos boquiabiertos durante este año. Así que creo que esa carrera específicamente que haya tenido tantos tropiezos. Y que haya ganado igual de manera tan solvente. Para mí, y así lo decimos en inglés, speaks volumes to me. Tiene muchísimo valor hacia esta yegua en mi persona por la carrera que vi ayer. Definitivamente. Y hay que tomar en consideración también el nivel de competencia. Tanto en los últimos años yo creo que se ha inclinado un poco más la balanza hacia el este. Hemos visto mayor competitividad en las carreras, sobre todo de Potros. Y eso se ha reflejado en las Breeders Cups. Con la excepción obviamente del 2015, 2016, 2014 incluso. Donde California solía dominar. Pero lo que esta yegua hizo es realmente impresionante. Esperemos, el tiempo lo dirá. Todavía faltan 38 días, creo, para las Breeders Cups. O muchas cosas pueden pasar. Pero esto es una eternidad para los caballos. Pero disculpe, Manuel. No, no, que le iba a decir que es unánime lo que acaban de decir ustedes. Bueno, no unánime porque Darwin dice... Ah, sí, sí. Darwin, yo no te voy a dejar pasar esta. Y lo voy a colocar. Acuérdense de esa yegua. Esa yegua va a ser... Es buena yegua. Es muy buena yegua. Muy buena quizás. Princess Noor está deslumbrando un poco más. Pero lo que yo vi de esta yegua en el spin away me dejó claro que esta yegua tiene mucho talento. Y a medida que se aumente la distancia ella como que va a mostrar más calidad. Emanuel, ¿querías decir algo? No te dejé hablar. No, no, no. Tranquilo, no. Si te decía que es casi unánime. Esto es como una votación. Mayoría gana, así que nos vamos a quedar con ella. Bueno, ese día también se corre la de los machos. No sé qué nos pueden comentar, un análisis de quién puede ser una figura para el juvenil. Tú sabes que yo siempre me adelanto con los caballos de la costa este, sobre todo de aquí, que hacen campaña en Naira. Y no sé si estén de acuerdo, pero la forma en la que vi ganar a Jackie Warrior me impresionó. Me ha dejado claro que este vestido de Musen también pudiera ser uno de los grandes favoritos en esta próxima Breeders Cup. Yo me voy a quedar con Jackie Warrior en línea. Lo voy a ganar pasando parciales de 22, 44, 1, 0, 8, terminando en 1, 21. Me demuestra claramente que este vestido de Musen va a ser difícil de derrotar. Él tiene todo para llegar fácil a la distancia de una milla y un 16 y tiene velocidad, tiene resistencia. Voy a quedarme con este que conduce Joel Rosario, Jackie Warrior. Definitivamente ahí sí la balanza se inclina hacia la costa este caballo. Este caballo, estamos en la presencia de un buen, buen ejemplar. Dios lo guarde de aquí a la Breeders Cup y, por supuesto, el resto de su campaña pistera. Pero cuando este caballo rompió su maiden, quizás se pensó, bueno, es otro ejemplar más de Steven Musen. También la siguiente salida gana el Saratoga Special de manera determinante. Y en su última, que creo que en la carrera que no está, estamos viendo el Saratoga Special, precisamente. Sí, sí. Es donde derrotó a The Rider of the Lifetime, un ejemplar que venía también de ganar de manera muy sólida. Pero en su última, lo que este caballo hizo en el hopeful realmente fue impresionante. Darwin mencionó los parciales de Jackie's Warrior y las palabras de Joel Rosario. Quien conoce a Joel Rosario, quien puede interpretar su lenguaje corporal. Joel dice, bueno, es que es lo que le gusta hacer al caballo. A él le gusta correr y realmente lo que está haciendo, lo está haciendo a su voluntad. O sea, Joel siempre ha sido, se ha caracterizado por ser un jinete que no exalta más, o sea, no exalta tanto sus excelentes habilidades, sino al caballo, pura sangre de carrera. Y cuando Joel tiene un tipo de ejemplares como este, entre manos, me hace recordar cuando le preguntaba por Tunnelies. Y obviamente hay cosas que no puedo decir en público, pero lo que te transmite es eso. Y este Jackie's Warrior, los parciales que ha hecho, la manera como ha ganado, no es común ver un poco otro velocista con la resistencia que ha mostrado Jackie's Warrior. Y eso es lo que me llama la atención, sobre todo cuando comenzamos a alargar distancias. Sí, claro, es un caballo que ha mostrado mucha versatilidad. No sé, Claudia, ¿cuál es tu opinión de este Jackie's Warrior? Me imagino que vas a concordar claramente con Roberto y Darwin. No, claro que estoy de acuerdo. Lo que me pasa con, no sé si es experiencia, capaz son, es la idea que yo tengo en la cabeza. Yo siempre les deseo muchísima salud. Yo no sé por qué, siento que los otros van cambiando muchísimo. Todavía falta para la Warriors Cup, pero por ejemplo, el año pasado en la Warriors Cup Juvenile, gana el pupilo entrenado por Peter Urton, que luego la verdad no hemos visto gran cosa. Creo que en ese momento corrió la mejor carrera de su vida y luego se vino quizás un poco abajo. No creo que es el caso de Jackie's Warrior, tú mencionabas las parciales. Yo recuerdo cuando vimos a este ejemplar ganar en el Saratoga Special, Darwin, nos impresionó. Pero definitivamente salud para poder seguir disfrutando de la clase de este ejemplar. Ya vemos que a Claudia no le gusta mucho Jackie's Warrior. Pero fue sutil, fue sutil, fue sutil. Debe tener alguna nombrada por ahí abajo que todavía no ha salido a pista y no nos quiere comentar. Los mejores, definitivamente los mejores hasta el momento, los mejores potros de dos años se han visto en la costa este del país, sobre todo en el centro norte. Claro que sí. Bueno, avanzamos, ya cada vez seguimos más en nuestro programa. Se nos viene luego Jorge Ricardo. Continuamos en análisis de las figuras de la Warriors Cup. Llegamos al día sábado. No sé quién quiere comenzar. Darwin, si quieres comenzar con alguno de tus caballos, ¿qué piensas que puede ser una de las figuras del día sábado? Ahí lo comentamos con Roberto y por supuesto con Claudia. Yo tengo como figura principal del día sábado a Gamil. Ay, wow, me parece que va a decir que es un montón. Ella va a correr la Philly Ammar Spring. Creo honestamente que esta es la distancia que ella tenía que correr. Ella demostró en su última actuación, dijo prácticamente es mucha distancia, no quiero llegar más allá. Entonces ahora va a correr en dos codos. Creo que ella tiene la velocidad y la capacidad suficiente para ganar esta prueba muy fácil. Para mí, Gamil es el ejemplar que hasta la milla va a ser más difícil de derrotar en su sexo. Entonces yo creo que ella va a ser la ganadora de esta Philly Ammar Spring. No sé qué piensan Claudia y Roberto. Bueno, lo que tú acabas de decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando ella pide más distancia, no solamente la pide ella, la pide también Johnny B. Yo recuerdo que justo después de ese día del Kentucky fuimos casualidades de la vida. Cuando Dios te pone a las personas en el camino. Yo estaba cenando y estaban al lado Mike Smith, Javier Castellano y John Velásquez. Nos invitaron a su mesa y por supuesto empezamos a hablar claramente sobre la carrera de Gamil. Y él decía que mucha gente especulaba en Twitter que la yegua no estaba en su mejor condición. Y él decía que él ya la había montado y que la yegua estaba perfectamente bien. Que definitivamente era la distancia. O sea, que él le comentó a Buffer que había que cambiar. O sea, el cambio de distancia había sido justamente lo que le había afectado tanto en su carrera. Entonces creo que es lo que nosotros vimos. Y también te lo está diciendo que no es un yoke cualquiera. Para un yoke yo personalmente admiro muchísimo. Sabe de lo que está hablando y cuando él dice la yegua estaba bien. O sea, estaba en sus condiciones, estaba en su punto. Ella estaba perfectamente. No fue un tema de yegua, fue un tema de distancia. Yo creo que a John Velásquez yo le creo todo lo que me diga. Así que estoy solamente de acuerdo. No, John Velásquez. ¿Qué no le da creer a John Velásquez? No, lo que ambos dicen, hay mucha verdad y obviamente lo que vimos habla por sí solo. El Algamín definitivamente va a ser mucho mejor en distancias por debajo de una milla. Creo que incluso hasta 1.400 metros se va a convertir en un futuro, una de las mejores sprinters del país. Sin embargo, debemos tomar en consideración por el punto que Darwin habla. En cuanto a la British Cup del Spring, recordemos que ahora va a enfrentar a yegua maduras. Y eso cambia totalmente el panorama. Sí va a llegar como una de las principales favoritas, porque definitivamente lo ha demostrado en sus presentaciones previas. Pero ahora en cuanto a la distancia, la Oaks, es que era la carrera que tenía que correr. Porque ahí la parte interesante es la decisión que se toma después de la competencia. Participaron porque tenían que participar y ahora, bueno, mira, se dieron cuenta, no era su distancia. Se dieron cuenta que la yegua lo va a hacer mejor por debajo de la milla y allí el punto a favor, ¿no? Tanto de Buffer como los propietarios de esta yegua, que definitivamente va a ser una de las BD en las British Cup, precisamente por este cambio, ¿no? Es todo el mundo va a estar a la expectativa de ver a esa gamín en carreras de una curva o dos codos, como ustedes le quieran llamar, enfrentar a las maduras en la British Cup Spring. Y hablando de enfrentar maduras, creo que eso va a ser clave a la hora de la British Cup Classic. Acá vemos un comentario donde nos dicen, creo que ahora nos lo dice Nelson Salazar, ahora la victoria, con la victoria de ayer improbable se vuelve el favorito. No estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, tenemos a Tizel Law, el trezañero de este año que nos ha dejado todos boquiabiertos y aún así con su competencia en el Kentucky Airby. Sin embargo, creo que vamos a ver un maximum security, un improbable, ejemplares maduros, contra un authentic y Tizel Law. No, creo que ahí va a ser una competencia, creo que es una de las British Cup Classic más interesantes de los últimos años. No estoy de acuerdo con, gracias Nelson por tu comentario, gracias por comentar, no estoy de acuerdo, no creo que improbable sea el favorito, pero quiero saber qué opinan ustedes. Mira, hay muchas cosas que, factores que debemos tomar en consideración. Y uno de los factores principales es cómo Buffer mueve sus piezas y mi colega Ramón Brito lo decía en el programa en DRF en español. Cómo Buffer mueve sus piezas tratando de llevar la mayor cantidad de ejemplares posibles e incluso preparar, porque cuando tú llevas mayores cantidades ejemplares a una competencia, es un triunfo doble. Tienes más opción de ganar y le estás quitando puestos a otros entrenadores. En el caso de la Classic, tenemos Buffer con improbable, maximum security, ambos calificados. Authentic, recordemos que Authentic ganó su pase a la Classic con su victoria en el Haskell Invitational. Y por qué no, Thousand Words, que corren el Prickness, recordemos que el Prickness también garantiza un puesto a la Brickness. Ahora, en cuanto al favoritismo, yo no creo que maximum security haya perdido su reinado, porque simplemente es, la carrera es en 2000 metros, una distancia que todavía, a pesar de que Max Improbable logró ganar en el Whitney. No olvidemos que en esa carrera, que son cosas de carrera, no lo podemos cambiar, el favorito, Tonsetat, tuvo una partida terrible. Para mí, ahora mismo, en la nación de ejemplares maduros, yo lo colocaría maximum security, Tonsetat e Improbable, basado en los 2000 metros de la Brickness Cup Classic. ¿Tú qué opinas, Darwin? A ver, ¿cuáles son tus expectativas en esta Brickness Cup Classic? Darwin, dices quién va a ser el favorito, Darwin. Yo tengo mi venda en los ojos, con Tiz de Law. Todo el mundo sabe que yo voy a ir a Tiz de Law en esta competencia. Él me parece claramente que la decisión que tomaron sus propietarios fue la correcta. No vamos al Brickness, nos enfocamos completamente en lo que es la carrera grande, la Brickness Cup Classic. Creo que él va a llegar en plenitud de condiciones a esta competencia. Él tiene algo bien particular. En su última actuación, donde él pierde en el Kentucky Derby, yo creo que él tuvo que correr más temprano de lo que él está acostumbrado. Él tuvo que salir a buscar más temprano al ejemplar Authentic y, por supuesto, le faltó un poco de fuerza. Muchas personas dicen que quizás estaba agotado. Tienen muchos temas que decir al respecto, pero yo lo que pienso es que en la Brickness Cup Classic hay más velocidad, Authentic, Maximum Security y varios otros ejemplares que van a tratar de hacer el paso de la carrera. Y yo creo que él va a poder hacer su carrera como a él le gusta. O sea, correr más tranquilo, buscar en la curva como está acostumbrado. Para mí, él tiene todo para vencer la Brickness Cup Classic, pero yo lo voy a acompañar únicamente con Maximum Security. La carrera del día de ayer de Maximum Security me pareció como que el caballo corrió negado, no se encontró. Sí, estoy de acuerdo. El hecho de no salir a buscar la delantera pudieran ser varios factores, pero me llamó mucho la atención que el que venía adelante en un callo 51 y Maximum Security le costó muchísimo darle alcance a este ejemplar. Ni siquiera pudo en los primeros metros, venía corriendo tercero. Y me parece que va a ser muy diferente su carrera en la Brickness Cup Classic. Yo no lo voy a dejar por fuera. Tiz de Law, Maximum Security. De los maduros, Maximum Security. Y de los otros, de los trezañeros, Tiz de Law. Algo que tú mencionaste, que es que los dueños y entrenador de Tiz de Law optan por, que yo lo conversaba también, optan por pasar el Brickness e ir directamente a la Brickness Cup, quedarse en el doce y estar relajado. Muchachos, muchachos, muchachos. Perdónen que los interrumpa. Vamos a interrumpir un poco el análisis de Brickness Cup, porque está con nosotros Jorge Ricardo, el jockey más ganador del mundo, con 13.200 carreras. Ahí está. Lo está escuchando Jorge Ricardo, porque está con compromisos. Va a correr el clásico, el Gran Premio Brasil. Y está con nosotros Ricardo, Ricardiño, amigo. ¿Cómo está? Bienvenido a esta transmisión. Y primero que todo, felicitarte por las 13.000 victorias. Bueno, ya son 13.002 que lograste conseguir el récord, el más jinete, el jinete más ganador del mundo. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias por las palabras, por el cariño. Estamos acá, un mitch más del Gran Premio Brasil, esperando el momento. En algún momento, un ratito más, se va a coger el Gran Premio. Claro, Ricardo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue conseguir esa victoria número 13.000, la 13.002. Y bueno, háblanos un poquito de este gran número de carreras que ha conseguido Ricardiño. Bueno, Manuel, yo creo que para mí es una alegría y por un objetivo más alcanzado llegar a este número de carreras ganadas. Ni yo puedo creer, la verdad que es una cosa increíble, pero por suerte lo logré con mucho amor a la profesión, mucho cariño, mucho trabajo. Y bueno, llegamos, llegamos a un objetivo más. Bueno, Astro, mira, estamos con Claudia Espadaro, que está en Miami, al igual que Roberto Rodríguez, Dargo Vizcaya desde Nueva York. Ellos también te van a hacer un par de consultas. Yo les quiero comentar a todo el público y a los amigos que están con nosotros, que tuve la suerte de colaborar con cuatro victorias de Ricardiño. Las cuatro que ganamos en Chile cuando lo invitábamos a correr, gran amigo personal, Astro. Primero que nada, es un honor tenerte con nosotros en este programa. Es una de las primeras veces que estamos transmitiendo en español el Gran Premio Brasil. De verdad que te admiramos, te queremos en Venezuela, en Estados Unidos. De verdad que eres una leyenda y yo lo mencionaba al principio del programa. Es un grandísimo placer tenerte con nosotros, que hayas aceptado la invitación y acompañarnos. Queremos felicitarte también por tus 13.000 victorias. Creo que se dice fácil 13.000 victorias, pero creo que hay un sacrificio y un trabajo gigante detrás de esas 13.000 victorias. Así que felicitaciones y yo de verdad quisiera saber cómo te sientes, bueno, con tu ejemplar el día de hoy, Olympic Inkspitch, donde vas a correr por el puesto número uno el día de hoy. Y también quisiera que me contaras, porque sé que te admiro muchísimo y nos están viendo. Estos yokis que quieren empezar, tú eres una leyenda. Estos yokis que quieren empezar, por ejemplo, en Latinoamérica, a llegar a tener una carrera como tú, ¿cuáles serían esos quizás tips básicos que deberían tener? Y discúlpame si hablo muy rápido. No sé si escuchaste toda la pregunta. Sí, yo sí, en algún momento me costó un poco, pero la verdad que muy contento por un logro más, por un objetivo más que alcancé. Ese es un número que, la verdad que yo en algún momento, jamás esperaba ganar tantas carreras. Yo arranqué queriendo ser jockey, queriendo ganar una estatística, queriendo ganar las pruebas más importantes del calendario sul-americano. Y bueno, llegó el momento que vi que tenía posibilidad de alcanzar el récord mundial. Y bueno, de ahí para adelante, puso empeño, puso voluntad para alcanzar este número. Y bueno, en 2008, conseguí el récord mundial, conseguí ultrapassar a Bates. Y ahí ya me quedaban poquitas victorias para las 13.000. Puso una meta más para alcanzar este número. Y bueno, la verdad que con mucho trabajo, con mucho afinco, con mucha voluntad, porque es una profesión, como todos saben, muy difícil, muy arriesgosa. Y bueno, teníamos que tener mucho amor para conseguir ese logro. Claro, las otras dos preguntas que te hizo Claudia, que no la escuchaste porque me di cuenta que venían corriendo, entonces había mucha bulla, eran algunos tips, algunas recomendaciones para los jinetes nuevos, para llegar a ser tan exitoso como Ricardo, y que nos cuentes un poquito de las posibilidades de Olympic East Pitch, el caballo que vas a correr en el Gran Premio. Bueno, Manuel, vos sabés que, como siempre digo, esta profesión es una profesión que requiere mucho empeño, mucha voluntad, mucho trabajo. Y bueno, es una profesión muy desgastante, tanto psicológicamente, quanto físicamente, y além de ser muy arriesgosa. Entonces, voy a tener que poner mucho empeño y mucha voluntad para lograr todos los sueños, todos los objetivos que poner como meta. Y, supuestamente, valorar la profesión y amarla y gustar de lo que hace. Y bueno, sobre el Gran Premio Brasil, hoy se corre la prueba más importante del calendario brasileño, el calendario carioca. Para mí es una carrera muy abierta. Un caballo es un caballo que no es considerado con mucha posibilidad, pero la esperanza es la última que muere. Tenemos, para ganar tenemos que estar anotados, tenemos que estar discutiendo. Si no estamos discutiendo, no ganamos. Y por eso vamos con fe y con voluntad, quien sabe, de pasar adelante. Claro. Roberto Darwin, no sé si tiene alguna pregunta para Ricardo, que ya está próximo a montar en el siguiente compromiso. Hey, Ricardo, parabéns, José. Todo bien. Muchas gracias. De nada. Just a benção. Hey, Ricardo, ¿cuán importante y cuán difícil es mantener un régimen saludable? Sabemos por todo lo que tú has pasado. Para un cliente. Este es uno de los problemas que la mayoría de los jockers tenemos. Es mantener el físico y el peso. Por eso tenemos que ser muy, tenemos que ser una letra muy arreglada y muy cuidadosa con el peso. Tenemos que estar siempre intentando mantenernos. Hay jockers que nos gustan mucho, que sufren mucho con el peso. Pero tenemos que estar siempre... A par que tenemos que mantener un peso, tenemos que mantener un físico. Muchas veces hay desgastes físicos por todo eso. Por eso digo, máscara es una profesión muy difícil. Tener que estar bien de cabeza, de físico. Y bueno, no es fácil. ¿Cuál ha sido el hipódromo o la carrera más difícil en la cual tú has participado? ¿El hipódromo o la carrera más difícil en la cual tú has participado? Mira, yo ya participeí de muchas carreras difíciles. Toda carrera es muy difícil de ganar. No importa a dónde, en qué hipódromo, son carreras difíciles, principalmente los clásicos, los grupo uno, son todas carreras bravísimas. Pero yo ya gané un Pelegrini, ya gané un gran premio en Brasil, un gran premio en São Paulo, un latino americano. Son todas carreras muy bravas, muy difíciles. Obrigado. Darwin, una última consulta para Ricardo, que sabemos que ya tiene que estar listo para montar. Tuve la oportunidad de conocer a Ricardo en la cuarentena. Lo entrevisté vía Instagram. Conversamos mucho sobre su padre, que también fue Jockey. Y Ricardo quería ser Jockey también por su padre. Ricardo, ¿te sientes satisfecho ya con tu carrera y con lo que has hecho por tu padre? Sí, es verdad. Muchas gracias. Yo debo mucho a mi papá. Con mi papá aprendí todo. Mi papá me puso en la profesión. Mi papá fue Jockey, fue un gran Jockey, después cuidador. Y bueno, con ello aprendí todo lo que sé. Oh, perfecto. Ricardo, quiero desearte mucha suerte en todos tus compromisos. Y que puedas ganar este gran premio. Doctor Benzoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Astro, un abrazo grande, amigo a la distancia. Bueno, despedirlo con un aplauso al jinete más ganador del mundo con más de 13.000 carreras. Así que mucho éxito, Astro. Ahí está. Un placer. Qué increíble. Jorge, Ricardo, con nosotros. El jinete más ganador del mundo en nuestra primera transmisión en español. Bueno, continuamos, muchachos. Estábamos en el Brewers Cup Classic. Sí, me estabas interrumpiendo a mí. Sí, me interrumpí. Fui un descortés, fui un descortés. Me tiro la oreja, me tiro la oreja. No, la verdad es que estábamos hablando sobre que a mí me parece que va a ser la decisión que tomaron los dueños de Tisseldorf. Me parece sumamente acertada. Tisseldorf va a llegar a un Brewers Cup Classic con un merecido descanso. Después de haber tenido, o sea, luego de Traverse, Kentucky, bueno, sin mencionar antes, anteriormente el Belmont está sumamente exigido. Ahora va a regresar descansado. Al contrario de un Autentic, quien viene a hacer una carrera sumamente desgastante en el Kentucky Héroe, porque de verdad que Autentic lo dejó todo en la pista. Va ahora nuevamente al... Porque los parciales, esto lo estuve averiguando, los parciales que tuvo el Kentucky Héroe de este año, de verdad que había mucho tiempo sin verse unos parciales tan violentos. Entonces fue una carrera donde se exigió muchísimo. Va ahora también a un Prickness Stake y va a tener alrededor de entre 3, 4 semanas para la Brewers Cup Classic. Va a pasar lo mismo, quizás un poco más alargado para Autentic y Maximum Security. Pero de estos 4 ejemplares, este es el ejemplar que va a regresar descansado a la Brewers Cup. Yo personalmente siento que esto lo va a beneficiar bastante. No sé qué opinan ustedes. Recordemos que también el Kentucky Derby fue el séptimo derby más rápido de la historia. Independientemente de la condición de la pista, muchos dicen que estaba extremadamente rápida. Para hablar un poco del comentario que Darwin hacía en el Kentucky Derby, sí hubo cierto extraño. De hecho, yo creo que más el final de Tease the Law, ese cambio de manos adicional que él hizo, es una muestra, era una muestra de cansancio. Creo que aquí se difiere un poco con Darwin, porque creo que Manny Franco lo corrió a la perfección, buscó la carrera donde la tenía que buscar, lo dejó libre de tropiezos. Simplemente Autentic fue mejor ese día. Yo creo que ese es el fin de la historia en cuanto al Kentucky Derby. Sí, pero cuando mi tema no es Manny Franco, la conducción que fue mala o algo que lo perjudicó. Cuando él pasa, los parciales en los que corre acostumbradamente Thies de Law son parciales más suaves. Para él seguir el ritmo que llevaba a la carrera, él tuvo que haber pasado 46, tuvo que pasar parciales un poco más rápido. Al giro de la curva, para venir a buscar al ejemplar Autentic, él tuvo que, a mi modo de ver la carrera, él tuvo que ser más rápido de lo que él acostumbra hacer, ya que él por lo general, él corre más tranquilo y en la curva es que él hace su movida. En esta oportunidad, cuando Manny se percata que Johnny viene muy tranquilo, incluso Manny puede observar el voltee hacia atrás, pensando que él ya tiene la carrera asegurada. Ahí estamos viendo el tiento de Derby. El punto no es cuestionar la conducción de Manny Franco. En ningún momento. Manny Franco es, la conducción de Manny Franco fue extraordinaria. De hecho, para mí, mejor no lo pudo haber hecho. El tema es, cuando tú hablas de parciales, cuando tú hablas de parciales, él tenía que venir a buscar, la carrera. Esa era la carrera que él tenía que hacer. Si él se está refrescando, a Authentic se le va a quedar más fácil. En base a eso, es mi comentario, que él, ahora en la brilla de Scott, él no tiene que estar pendiente del caballo que va a salir a marcar el parcial, porque va a estar Maximum Security, Authentic, van a haber varios ejemplares buscando la velocidad y él puede estar más tranquilo, llamando a correr a su ejemplar cuando tiene realmente que hacerlo, no apresurar el paso para tratar de alcanzar un ejemplar que viene solo en la punta, haciendo el paso de carrera. Que fue el comentario que yo hice para esa competencia, que dije, a Tiz de Lowe, yo siempre he ido a Tiz de Lowe, pero el único temor que tenía es que no había velocidad en la carrera y después con el retiro a última hora de Tows & Wall, quedó todo a pedir de Authentic. No, pero yo recuerdo, estando en el Kentucky Airby, retomando un poco lo que decía Roberto, yo creo que Manny Franco lo puedo buscar en el momento perfecto, ¿verdad? Que es una carrera espectacular. Yo recuerdo que viendo la carrera, ya entrando a la curva, lo pudimos ver ahorita en los cortes que estaba colocando Emanuel, que cuando yo veo, cuando Manny Franco le pone intención, miren, todavía se me pone la piel de gallina. Yo dije, acá viene el monstruo, pero es que venía. Yo recuerdo, yo tenía, de un lado tenía a Darby, y de otro lado Gustavo Delgado Jr. Y los dos dijimos, acá viene el monstruo, no hay nada que hacer. Y simplemente no pudo, simplemente Authentic corrió la mejor carrera de su vida. Ahora, enfocados en la British Scout Classic, yo sé que tenemos mucha afinidad con los trezañeros. Claro, hemos hablado solo de los trezañeros. Tenemos que diferenciar a los trezañeros de los duro. Acá, mis tees de Lonnie Authentic van a llegar como favoritos a la British Scout Classic. Tenemos que tener... Roberto, Roberto, ¿tú crees que la experiencia va a ser el favoritismo del público en el British Scout Classic? No solo la experiencia, porque si nosotros vemos, Tizzle Law y Authentic han demostrado ser caballos que pueden superar la adversidad. Más que todo, Tizzle Law. Yo sigo considerando que Tizzle Law es el mejor trezañero del país. Ese es mi punto basado a los trezañeros. Pero ahora, ¿podrán los trezañeros trasladar eso a un lote tan nutrido como el de la British Scout Classic? cuando hablamos de ejemplares con la talla improbable, tons y tad, byman standard, maximum security, en fin, no es tan fácil, o sea, es fácil ver si pensamos en un Tizzle Law contra un Authentic, por ejemplo. Pero ahora, cuando tú trasladas a estos dos caballos a una prueba donde van a enfrentar ejemplares superiores a ellos, en cuanto a experiencia, en cuanto a kilometraje, en cuanto a competencias, nivel de competencia, obviamente tendríamos que hablar de caballos de la talla de Errogate, American Feral, para considerarlos al nivel de estos maduros. No creo que los maduros sean un California Crown, por ejemplo, pero tampoco creo que Tizzle Law, por muy bueno que sea, no está a un nivel de un American Feral o un Errogate para ser considerado como favorito. Aquí estamos hablando porque puede ganar. De hecho, a mí me encantaría ver a Tizzle Law. Yo creo que el descanso le va a venir muy bien. Creo que fue una excelente decisión pasar el Prigness porque ahora está en juego. Yo pienso que si Tizzle Law llega a ganar la Breda Scott Classic, no solo va a ganar el premio como caballo trezañero del año, va a ganar el caballo del año. Debería ganar el caballo del año si él logra hacer eso, pero va a ser muy difícil cuando tenga que enfrentar a caballos de la talla de nuevo como Maximum Security. Ya todos vimos lo que es improbable capaz de hacer. No sé si improbable, yo dudo que improbable sea capaz de hacer lo mismo en una milla y un cuarto ante ejemplares superiores. Por eso yo me inclino un poco más a ejemplares maduros de la talla como Bystander, perdón, Tons de Tad, el mismo Maximum Security que creo que vamos a ver uno mejor en la Classic. Y por supuesto, si tengo que elegir entre los estresañeros va a ser Tizzle Law. ¿Tú, Darwin, de los mayores? No, yo quedé temprano de que Maximum Security en los mayores y Tizzle Law en los potros. Yo estoy con mi venda en los ojos con estos dos caballos. Yo creo que Maximum Security todavía le falta, yo creo que tiene una espinita que sacarse y va a ser esta Rears Cup Classic. Yo creo que las carreras con más prestigio o más emocionantes siempre son el Kentucky Airby y la Rears Cup Classic. Creo que Maximum Security se lo merece, ¿no? Y yo lo voy a estar ligando. Creo que ya vimos lo que pasó en el Kentucky Airby del año pasado. A todos nos dejó con el corazón como una pasita, ¿no? Un sabor amargo, dulce. Quizás era lo correcto, quizás no, pero definitivamente no fue un final que nos haya gustado a ninguno. Yo creo que este año, bueno, luego de la Saudi Cup hemos visto a un Maximum Security que se ha acoplado muy bien al establo de Bob Buffer. Creo que hasta él mismo lo ha dicho cuando en su primera carrera en su establo, él ni siquiera pensaba que él estaba dando la carrera para prepararse y viene Maximum Security y gana de manera contundente, luego vuelve a lograr victoria. Yo de verdad creo que para mí Maximum Security es un caballo que todavía no toca techo y yo lo quiero ver ganando a la Rears Cup Classic. ¿Roberto? ¿Me preguntas por la Rears Cup Classic? Sí, te pregunto Roberto. Estamos muy temprano para hablar de la Rears Cup Classic en cuanto a pronóstico. ¿Te puedo esperar por los puestos de pista y muchas cosas? no estamos hablando de pronóstico, estoy diciendo como a quién. Un caballo para la Rears Cup Classic, Tom Zetat. Ese es mi caballo para la Rears Cup Classic. Eso te iba a consultar. ¿Te escuché hablar de este ejemplar? Eso mismo. ¿Por qué? Tom Zetat es un ejemplar que ha demostrado ser uno de los mejores caballos handicap del país. Incluso él derrotó al mismo improbo en la Oakland Mile. Luego Tom Zetat consiguió su pase a la Rears Cup en la Stephen Foster. Esa creo que es la en la Oakland Mile. Ustedes pueden ver el desplazamiento de este caballo en pantalla. Miren a Rosario simplemente dejando que el ejemplar haga lo suyo. Oh, esa carrera marcaba la reaparecida de improbo y largaba desde el puesto 14. Eso es un punto a favor de improbo. Fue una muy buena presentación. Pero cuando pensamos en 2000 metros, si nosotros observamos la partida del Whitney, no cualquier caballo tiene esa partida y remata de la manera como este caballo remató en los últimos 400 metros, en 22 y fracción, en una carrera donde la velocidad fue prácticamente lenta, unos parciales muy lentos en el Whitney y este caballo fue capaz de rematar ahora descansado, lo cual es muy importante porque es un caballo que ha demostrado que sus mejores presentaciones, obviamente, su entrenador lo conoce muy bien por la edad, por el tiempo, es cuando el caballo viene descansado. Ya ha ganado en Kinland, se ha haber ganado en Kinland. De nuevo, yo creo que, lo que pasa es que no es un caballo que es muy promocionado, por eso es que todos lo escuchan los nombres de Maximum Security, Improbable, Authentic, Buffer, Santanita, Zifras Bayer, pero Tom Zetat, si este caballo está sano para la Brita Scott Classic, creo que para mí será uno de los principales rivales y hay otro también que es el caballo By My Standard. La diferencia con By My Standard es la distancia, creo que By My Standard es un caballo más de una milla y un octavo a dos mil metros, entonces por esas cosas yo siempre trato de analizar esto un poco, sobre todo cuando tú tienes que compararlos a todos en la misma competencia y si me preguntas por un trezañero de nuevo, el trezañero sin lugar a dudas es Dizelov y por cierto para el Prickness Stakes y así que es esta semana y como no vamos a tener otro programa antes del sábado, te puedo decir que mi caballo para el Prickness Stakes es Art Collector. Bueno, antes de terminar acá Darwin con estos caballos para el Prickness es un caballo para el Prickness no, para el Prickness no tengo nada todavía yo voy a Tizelov Tizelov yo para el Prickness voy con Mr. Big News criado en Don Alberto Corporation muy bien ahora si hay un ejemplar en la Breeders Cup no está clasificado pero seguro va a estar allí que es el caballo que yo más quiero ver se llama Domestic Expanding un ejemplar que entrena Chad Brown que ganó el Saratoga el Invitational el Saratoga Derby Invitational de medio millón de dólares derrotando a su compañera perdón al ejemplar Gufo de Christophe Clavon este es un caballo que me hace recordar mucho la campaña de Bricks and Motor y cuando tú hablas en el establo de Chad Brown y tú preguntas y tú sientes esa cuando te mencionan el nombre de este ejemplar como tú ves como hay una una llamarada que dice aquí hay algo con este caballo lo han tenido siempre un buen concepto de hecho ya tiene tres victorias en cuatro presentaciones pero noten la manera como este caballo se desempeña en el tú a tú es lo que me llama la atención es un caballo estilo un estilo muy muy similar al de Bricks and Motor caballo que por cierto todos sabemos que ganó la Pegasus Workout Turf y por supuesto terminó siendo caballo del año a pesar de que corría en gramas este es el caballo que yo más quiero ver en acción recuerdo que en esa carrera él no era ni primer ni segundo favorito el primer segundo favorito lo tenían los dos ejemplares de Christophe Clemón que hablamos con él en nuestro programa La Trifecta Decorating Invader y Goofo que para mí Goofo me encantaban sus ejemplares que también guerrearon esa competencia hasta el final definitivamente pero ese es el caballo que yo más estoy buscando ver en la Brills Cup y por supuesto Manuel quizás tú vas a tocar este tema una carrera que estamos dejando pasar por harto pero para mí va a ser la mejor carrera de la Brills Cup que es la Distaff claro que sí la Brills Cup de Estaff que va a tener un total de ejemplares muy muy llamativa la nómina no sé Darwin tú qué opinas de este Brills Cup de Estaff tú Potro ya estamos llegando al final es una carrera donde honestamente yo creo que las maduras Mono Mollger y Midnight Bissou son las que se van a robar el show Mono Mollger ha hecho una campaña extraordinaria este año reapareció con números bajos pero poco a poco ha ido subiendo sus números Midnight Bissou también lo estaba haciendo muy bien su última carrera fue derrotada como planteó el corazón su última carrera fue derrotada pero creo que ellas dos son la vedette de esta Brills Cup de Estaff sí seguro son dos yeguas que van a estar entre el favoritismo quizás más Mono Mollger la cual estamos viendo en pantalla siempre se ha pensado que Mono Mollger ambas se han ganado entre sí pero yo me inclino un poco más a Mono Mollger quizás estoy aplicando un poco más la simpatía lo personal pero se trata de dos grandes yeguas ahora en cuanto a Big Satuse otras yeguas como Ollie's Candy Sissy un ejemplar que ha demostrado que pertenece a este grupo y ni hablar de las trezañeras She Dirt the Devil ganadora de la Kentucky Oaks no sabemos si Swiss Sky Diver que le ganó a Swiss Sky Diver y a Gamin porque creo que ahí es donde el mérito de ella sube muchísimo porque ahí otra vez creo que quizás a Gamin ok no pudo con la distancia pero Swiss Sky Diver corrió una carrera espectacular sin tropiezo una carrera donde lo dio todo y simplemente She's Touched by the Devil fue mejor yegua She's Touched by the Devil She's Touched by the Devil She's Touched by the Devil por cierto recordando que ustedes me habían preguntado sobre el Prigny creo que Swiss Sky Diver pudiera ser la carrera va a correr no ya está confirmado va a correr va a ser tremenda Roby Alvarado Roby Alvarado va a ser su jinete recordemos que muchos de estos jockeys no van a poder viajar a Pimlico porque tienen compromisos en Belmont y Kingland que arranca precisamente ese fin de semana todo esto es producto de la pandemia la cual estamos viviendo y que gracias a Dios lo hemos superado lo hemos sobrellevado muy bien espero que también nos ha ayudado para realizar esta transmisión así que hay que ver también el lado positivo bueno muchachos lamentablemente ya estamos llegando al final de su participación del análisis porque tenemos que ir directo ya meternos de lleno con la transmisión ustedes se van a quedar en compañía se pueden servir ahí su caipirinha bailar su samba que se yo todos guaraná con hielo guaraná con hielo guaraná con hielo así que bueno muchachos en la despedida solamente agradecerles sus palabras finales para todo el público para toda la fanaticada que nos está viendo bueno nada agradecer a Breeders Cat por abrir este espacio para el público de habla hispana esta oportunidad que nos brinda a todos nosotros y que agradezco a todos ustedes por invitarme y por hacerme parte de este de esta cobertura que están haciendo sobre el gran premio de Brasil muchachos muchas gracias y espero que esto se repita en una próxima oportunidad Sí, muchas gracias por supuesto a Breeders Cat y a Emanuel de lo personal gracias por considerarme para este espacio gracias Claudia y Darwin por compartir y por supuesto a la gente de ABR no se olviden también que la plataforma de DRF en español ahora está en conjunto con Breeders Cat y por supuesto tenemos muchas sorpresas para ustedes durante la Breeders Cat en Kieln precisamente los lunes los días lunes tenemos un programa Ruta a la Breeders Cat a las 6 y 30 de la tarde en la plataforma de YouTube de DRF en español más que nada agradecido por este programa los fanáticos espero que hayan disfrutado del mismo hasta ahora y que se mantenga en sintonía por supuesto del gran premio Brasil desde Gavea en Río de Janeiro por supuesto con la narración de Madre Ram Emanuel ¿cierto no? Sí, seguro seguro estamos practicando el portuñol ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes igual para mí verdad que fue una conversa espectacular bueno con Darwin conversamos toda la semana cayéndonos a piña en la guerra de línea es bastante común con Roberto no había tenido el placer jamás creo que es primera vez que trabajamos juntos así que muchísimas gracias verdad que la pasé espectacular si es por mí esto dura hasta las 6 de la tarde así que menos mal que ya Emanuel nos dio un parado porque si nos ponen a hablar de caballo yo creo que seguimos hablando pero uno por uno muchísimas gracias la pasé increíble y espero que se repita pronto por supuesto con Breeders Cup en español y también America Best Race muchas gracias claro que sí chao muchachos bueno nosotros seguimos en compañía de Claudia Spadaro entonces seguimos en compañía de lo que va a ser esta transmisión de el Breeders Cup Classic no sé Claudia tú estás con tu trabajo también hay que decirlo que estás con tu trabajo de Ipica TV no sé si quieres salir y luego volver yo me quedo mientras esperando y ya regreso bueno te esperamos entonces 5 minutos a Claudia la dejamos ahí en el backstage y es increíble lo que hemos podido conversar de esta edición del Gran Premio Brasil que comenzamos al inicio también por supuesto ahora el análisis de la Breeders Cup mientras vamos a revisar un poco para saludar los comentarios que estamos viendo a la persona que están en compañía de esta transmisión ahí podemos apreciar bueno saludos para Claudia de Patricio García Alfaro también está con compañía de nosotros Fernando Arauz desde Aluba Ali Cazares también vemos el saludo de Joyber Briseño está Fabián Firpo lo reiteramos también vemos el de JPN51 todos están en compañía de nosotros siguiendo esta transmisión Rodrigo Catalán también desde New Jersey vemos los saludos para Oscar González y así el agradecimiento para toda la gente que está en compañía nuestra vamos a seguir con nuestra transmisión tenemos otro importante invitado vamos a conectar a ver vamos a conectar para ver qué está aconteciendo con el hipódromo de Río de Janeiro vamos a ver imágenes previas desde La Gavia del hipódromo de La Gavia vamos a quedarnos ahí un poco en compañía eso es lo que podemos apreciar se va a disputar la carrera la quinta el quinto pario como dicen los brasileños la quinta competencia la antesala a lo que es el Gran Premio Brasil tenemos muchos más saludos los que estamos revisando a continuación vamos a a seguir a ver tenemos bueno Nelson Salazar saludos de California está Felipe Gallardo tenemos también el Bocha de Azul Azul hola buenas tardes saludos a los amigos de Azul Buenos Aires el este transmisión el pálpito de él es el ganador el número 3 391 tenemos ahí también saludos de Alan Morales desde Lima estamos revisando interactuando con toda la gente que nos está siguiendo desde Puerto Rico saludos para Ricardo Fuentes etcétera aquí estamos mostrando todos los saludos que estamos viendo también a Maximiliano Villamarín desde Ecuador también el saludo para Esteban Cornejo Quintanilla desde Melipilla Chile y bueno así nos están acompañando ya está con nosotros John Fulton que es el representante de Brewer's Cup en Sudamérica está tras Vavalina vamos a conversar con él para que nos cuente del programa de Brewer's Cup ahí está John veo que ya me escuchas ¿qué tal John? muy buenas tardes amigo bienvenido gusto de saludarte en esta transmisión especial de Brewer's Cup en español junto al DRF y por supuesto a America's Bet Racing John muy buenas tardes bienvenido bueno muchas gracias Emanuel les felicito a todos ustedes por un programa excepcional muy impresionante y muy agradecido como siempre tú me has ayudado mucho en promover la Brewer's Cup en Sudamérica y este es un paso gigante más adelante claro que sí faltaba un poco más de promoción en Sudamérica de lo que es esto la Brewer's Cup y aquí estamos colaborando con un grano de arena John bueno cuéntanos un poquito qué significa ser el representante de Brewer's Cup en Sudamérica para mí ha sido un gran placer y un servicio a la industria ética en Sudamérica nos da la oportunidad de participar en la carrera más importante del mundo el programa que tenemos en Sudamérica con cinco carreras en cuatro países distintos yo creo que es un muy buen programa la nominación de padrillos de cementales es un programa muy generoso que da mucha ventaja a los caballos que están nominados inclusive pueden ir a participar porque lo que mucha gente no entiende es que no es necesario ganar una carrera Winning Uin para ir y correr la Brewer's Cup y también para recibir el pago para ayudar con los gastos del viaje cualquier caballo puede ir a participar este ganar Winning Uin es una ventaja tremenda porque no tiene que pagar para anotar y correr si el caballo corre y está perdonado todos los gastos de inscripción y también tienen pagado el viaje una de las tremendas ventajas es ese hecho que un propietario de Sudamérica puede llevar su caballo y correr por los premios más importantes del mundo y también es importante entender que la importancia de tener los caballos nominados más que nada ahora cuando estamos sufriendo tanto en Sudamérica por la pandemia por la economía por todo lo que está pasando en la posible venta de un caballo si está nominado la gente que está comprando de ocho países están comprando un sueño y ese sueño es competir en la Breeder Cup perdona que te interrumpa pero eso hay que destacarlo mucho que estar con su caballo nominado aumenta mucho las posibilidades para una futura compra por el hecho de estar inscrito para poder participar en la Breeder Cup yo empecé en Sudamérica el primer año de la Breeder Cup y desde ese año bueno al principio no había un programa en Sudamérica la gente los compradores empezaban mira no podemos comprar la Breeder Cup desde 2011 cuando empezamos cuando yo empecé con la Breeder Cup empezamos con este programa nuevo es importantísimo porque si la gente quiere comprar un caballo quieren correr la Breeder Cup es un valor agregado a un precio muy racionable claro que tienen que tienen que hacer los criadores de Sudamérica para poder nominar a la Breeder Cup Jun no solamente tiene que nominar ese mental una vez al año el costo es de 25% del costo de servicio con un mínimo de mil dólares y con eso toda la que resulta de ese servicio de ese año y queden nominados gratis así que como ya dije es un programa muy generoso y barato para pensar que va a terminar con todos los hijos nominados sin pagar nada más así que es tiene tremenda ventaja claro bueno lamentablemente este año John por la contingencia la pandemia solamente se pudo disputar el Pelegrini en diciembre en Argentina ahora el el gran premio Brasil que son las carreras del Brewers Cup Challenge me imagino que de parte de la organización deben estar muy muy tristes por no haber tenido las siguientes clasificadoras tanto en Chile en Perú es una lástima lo que ha pasado me encanta estar en Gavia me encanta estar en el Club Bíblico de Santiago pero ir a Perú estamos trabajando para organizar algo en Uruguay y de no poder hacer nada casi nada este año es una lástima de verdad pero pero es importante que que sigamos con con el programa con mucha fuerza y como ya estaba explicando que ahora es más importante que nunca que estén nominados los caballos para las dos razones de correr y de correr o posiblemente una venta claro sobre todo en este tiempo que está tan complicado acá en Latinoamérica yo he escuchado atentamente tus palabras que se está trabajando algo con Uruguay tenemos mucha gente que nos está siguiendo desde Uruguay y siempre nos han consultado y también uno en lo personal pregunta cuándo Uruguay podrá estar presente en este programa del Briexka Challenge porque también es un turf que está creciendo mucho y que también a lo mejor es necesario tenerlo en este programa al turf uruguayo sí queremos tener una carrera sin lugar a duda el problema es que toda la carrera de Sudamérica tiene que ser de grupo uno y tiene que ser una carrera que corresponde con agua de la Briexka en Uruguay hay una falta de carreras que podemos usar estando con gente allá de posiblemente fundar una carrera que va a tener su niche y a través de los años lograr ser de grupo uno con alimentaciones de caballos de otros países esa es la idea que tenemos pero cuesta tiempo sí claro estamos como representante personalmente quiero tener una carrera y la Reader Cup también pero hay cierta manera de hacerlo sí porque tenemos que cumplir y para poder tener una carrera en Uruguay pero realmente es un país que anda muy bien las carreras siguen mejorando la crianza todos los años mejora tenemos que hacer algo en Uruguay tenemos muchas ganas de hacerlo claro y quizás en un futuro cercano aumentar las carreras clasificatorias en este lado del continente bueno estamos abiertos siempre lo bueno de esta organización que estoy orgulloso de representar es que siempre tenemos que buscar mejorar la situación que tenemos es un es un programa que está en evolución entonces sí puede ser que va a haber más carreras en otros países todo es que tenemos todo estamos abiertos de conversar de todo claro y un un programa que ha sido exitoso si no mal recuerdo tiene que haber comenzado acá en Sudamérica por ahí por el año 2014 ya dejó un ganador de Brierschka Classic que fue Calidoscopio que ganó el Marathon dejó un lugar un cuarto puesto de bronzo que clasificó en el en el club hípico en el Dirt Mile o sea ha sido muy exitoso para Sudamérica que ha conseguido triunfos figuraciones porque hay que decirlo se corre con los mejores caballos del mundo bueno sí eso es lo que el mundo tiene que saber es para nosotros una oportunidad no solamente para correr por los mejores premios del mundo pero para también promover la industria que realmente de alta calidad de muy alta calidad tenemos profesionales tenemos campos tenemos la capacidad de producir los mejores caballos del mundo ganó Blue Prize ganó Invasor así que podemos nombrar muchos a través de los años sí y en este momento estamos en una situación donde es más fácil viajar ya está probado que podemos hacerlo hay hay un problema que estamos tratando de criar y es la cuarentena claro que tenemos que pasar en cuarentena en Miami en vez de lo que viene de otros países y pasan dos días es lo que estamos tratando claro bueno se está escuchando un poco entrecortado John a ver si podemos mejorar un poco la conexión no te escuchamos bien la última parte pero sí hay que mejorar sobre todo lo que es esos temas de la cuarentena eso es lo que complica un poco a los caballos del hemisferio sur cuando cuando viajan a las carreras de la Breeders Cup el tema de los traslados la cuarentena eso es lo que se tendría que mejorar un poco más no sé si me está reflexionando bien ahora John bueno estamos tratando de mejorar entonces ahí sí estamos tratando ahora te escuchamos mejor bueno John para bueno vamos a mejorar un poco la conexión con John Fulton vamos a esperar para ya despedir a nuestro amigo cuando tengamos una mejor conexión ahí estamos nuevamente John bueno habíamos perdido un poco la conexión para finalizar cuando también ingresa Claudia está nuevamente con nosotros Claudia estamos conversando con John Fulton Claudia que es el representante de Brewer's Cup acá acá en Sudamérica y hemos tenido una interesante interesante conversación con él muy buenas tardes John gracias por acompañarnos en esta nueva edición transmitiendo el gran premio Brasil en español de verdad que es un placer bueno no estamos ahí con un problema de conexión bueno ahí lo vamos a dejar hasta acá gracias John lo despedimos llegó justo Claudia muchas gracias se cortaba mucho así que bueno él está ahí en Argentina pero bueno pudimos escuchar bastante la conversación que teníamos con John Fulton le preguntábamos cómo se nomina los caballos etcétera nos dejó muy informados para esta edición Claudia del gran premio Brasil de los nueve participantes son seis los que están nominados para Breeders Cup que son Olympic Iwich el uno el dos George Washington el tres Olympic Impact el cuatro Galaxy Runner el seis Abu Dhabi y el número siete His All son los caballos nominados a Breeders Cup estamos ya preparados Claudia nos vamos de lleno con lo que va a ser la edición 2020 del gran premio Brasil ya se corrió la carrera anterior se corrió la antesala la quinta competencia te la voy la vamos a mostrar acá lo que es el quinto compromiso de la jornada ya hubo un ganador y está en el Weir Circle ahí lo podemos apreciar del Estud y a la Regina preparado por Roberto Solanes bueno ya estamos viviendo imágenes previas de lo que es el gran premio Brasil Claudia te dejo con la nómina de los participantes te parece yo voy a contactarme ya con nuestro corresponsal que es Félix Mosquera que está en vivo y en directo va a estar en vivo y en directo desde el hipódromo de La Gavia así que vamos a ver nuevamente vamos a revisar la gráfica de los participantes de esta edición 2020 de el gran premio Brasil que se disputa en distancia de 2.400 metros 2.400 metros la distancia del gran premio Brasil con nueve participantes y acá a continuación vamos a a revisar a los animadores los nueve que le van a dar vida a esta importante carrera el gran premio Brasil Claudia bueno acá tenemos entonces el feel para lo que será el gran premio Brasil 2020 tenemos una una competencia un tren de carrera con nueve participantes el favorito será el número nueve Pimper Paradise y tenemos al número 2 George Washington quien viene a reclamar lo que le pertenece a su corona viene a nuevamente hacer un back to back en el gran premio Brasil el número uno será Olympic Impeach él está también nominado a la Breeders Cup no estará nada menos que Jorge Ricardo con el tuvimos el placer de hablar hasta hace nada nos comentaba sobre su ejemplar quizás él dice quizás no es el que tiene las probabilidades más altas de ganar pero la esperanza es el último que se pierde y para correr para ganar una carrera hay que primero correrla y es lo que siempre repito yo por el puesto número 2 partirá George Washington quien fue el campeón del gran premio Brasil 2009 lo montará Marcelo Goncalves por el puesto número 3 saldrá Olympic Impact del establo de Luis Esteves con la conducción de Anderson Fernández por el número 4 saldrá Galaxy Runner con la conducción de Acerdi Goulart y tendremos también el número 5 Mondragón con la conducción de Bruno Quirós por el número 6 Abu Dhabi con la conducción de Balnei Hill y estoy haciendo lo mejor para poder pronunciar para poder hablar en pronunciar estos nombres brasileros luego viene por el número el puesto de pista número 7 His Gold del establo de Ronaldo Lima con la conducción de Leandro Enrique y por último el número bueno correrá el número 8 Hardball con la conducción de Carlos Labor y tendremos finalizando la competencia el número 9 el favorito del público Pinter Paradise con la conducción de Alexander Correa aquí tenemos un comentario de Mariano Reed que nos dice Claudia es como Diosito está en todos lados también está viendo YPICA TV porque justamente colgué acá para ir a YPICA TV a pronosticar la séptima competencia muchísimas gracias Mariano por estar en sintonía de YPICA TV y también a través de América Best Racing y Breeders Cup viendo lo que será el Gran Premio Brasil 2020 aquí tenemos saludos en Nueva York amigos por muchos años trajen los hipódromos de Balmain y Saratoga como Ohio y West Virginia pero ahora estoy en construcción muchísimas gracias José Rodríguez por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos la verdad que hemos tenido a lo largo del día mensajes lindísimos muchísimas gracias gracias por compartir por favor síganos contando de dónde de dónde nos ven nosotros estamos sumamente felices de poder llevarles a ustedes esta transmisión con Breeders Cup y América Best Racing ojalá esta sea la primera de muchas y sea un comienzo para para seguir creciendo esta fanática en español aquí tenemos un amigo de la casa Maximiliano Villamarín muy bien ese portuñol Claudia estoy haciendo lo mejor que se puede amigos estoy tratando de pronunciar muchos de los apellidos que yo mi papá es italiano yo hablo hablo bastante bien de verdad que se me va bastante bien el italiano y hay muchos apellidos que los estoy pronunciando como que si estoy hablando en italiano ojalá que nadie en Brasil se ponga bravo claro bueno ahí está el saludo para Maximiliano Villamarín de Ecuador también para Argentina para Nacer también vamos a saludar a alguien que me escribió por interno que aquí no te vayas a desmayar Claudia para Gonzalo Anteliz salud nos está viendo en alta definición así que un beso de parte tuya un abrazo de parte mía para el chino Anteliz gran amigo de la casa que ojalá que en un futuro muy cercano en nuevos proyectos podamos contar con su gran presencia lo teníamos que mostrar al chino sí el chino el chino definitivamente es uno de estos héroes anónimos como le decimos nosotros que no aparece pero yo creo que definitivamente tenemos que hacer lo famoso hacer quizá la estrella que está detrás de muchos talentos o de muchas personas de las que hoy en día somos parte de esta labor él definitivamente ha sido protagonista de los comienzos muchísimo de nosotros así que creo que debería por supuesto estar con nosotros yo creo que nunca he estado en vivo en un programa con él así que se lo debe vamos a hacer lo vamos a hacer bueno Claudia también de dar oportunidad y sacar a los series anónimos tenemos vamos a ya lo vemos aquí la bambalinas a nuestro corresponsal en Brasil Félix Mosquera también chileno hípico de toda la vida él no participa de cuanto no es de las comunicaciones hípicas él es el mejor chef de Brasil es chileno pero que ha estado en programas de televisión acá en nuestro país y que estuvo con COVID pero se recuperó se dio ánimo y está en el hipódromo de La Gavia directamente desde Río de Janeiro Félix Mosquera lo vamos a saludar ahí lo estamos viendo Félix ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes bienvenido a esta transmisión un placer saludarlo Emanuel Claudia así que espero que estén disfrutando acá estamos en La Gavia tratando de transmitir de llevar un poco de la imagen de lo que está aconteciendo hoy que es una tarde muy linda para la épica brasileña en la cual se corren tres grupo uno y un grupo tres acaban de correr el segundo grupo uno y ahora viene la carrera más importante toda la gente esperando al favorito Paradise Pimper Paradise Pimper Paradise que tiene mucha opción se ve que hay mucha restricción con la gente en el sentido que está solamente los convidados preparadores dueños ara y en el sector 2 está la gente que pudo entrar así que está una tarde agradable 38 grados está caluroso así que les voy a mostrar un poco cómo está eso muéstran un poquito del ambiente mientras te vamos haciendo consultas con Claudia ahí está acomodando Félix bueno vamos a comenzar gracias muchísimas gracias gracias por acompañarnos me contó Emanuel que triunfaste en la pelea contra el COVID así que estamos felices por ti gracias por ahora mandarnos esta miren acá pueden ver el hipódromo y el ambiente aunque déjenme decirles que por ejemplo yo que estuve en el Kentucky Airby donde también se corrió con muchas restricciones se veía muchísimo más vacío de verdad que el hipódromo se ve que hay vida se ve muchísimo más ambiente en el Kentucky Airby daba hasta nostalgia porque de verdad la pista estaba totalmente vacía claro podemos ver que hay eso eso Félix hay convidados y los propietarios cuéntanos un poquito lo que estás viendo mira acá en el sector 1 está solamente los convidados de prensa los convidados de familia de preparadores aras dueños jinetes y solo familia pero hay bastante gente se ve que está cada uno separado igual son grupos y en el sector 2 se encuentra la gente ya que vino a ver pero también muy poca gente recién Brasil está está abriendo todas las cosas está permitiendo tener un poco de gente en las carreras así que va a ser una linda tarde Félix muestran un poquito cómo está la pista el estado de la pista tú puedes ver Claudia al fondo de la imagen que mostraba Félix está el morro y ahí arriba está el Cristo de Redentor la postal de Río de Janeiro justo ahí se ve el foco de la luminaria de la pista pero ahí está el Cristo de Redentor que está mirando iluminando lo que es el hipódromo de la gavia si mira se ve hay un sol imponente hoy fácilmente hacen 38 grados está muy caluroso la tarde la pista parece una mesa de billar está muy lindo va a ayudar mucho están ganando muy de atrás los competidores así que va a ser una linda carrera una carrera pareja se puede decir que va a ser pareja para los que vienen de atrás y adelante bueno yo creo que con esta información quizás quizás el planteamiento le favorece al que viene al número 2 George Washington quien viene ya de ganar esta competencia vimos como el año pasado gana de manera impresionante rematando increíble y si ahora me dices que la pista está favoreciendo ahora a los a los caballos cerradores creo que esto lo favorece aún más ¿no? aún más el año pasado estuvimos aquí con Emanuel cubriendo la misma carrera y se vio como George Washington de violenta atropellada se hizo se adjudicó esta competencia creo que el jinete acaba de ganar ya unas carreras anteriores así que va a estar muy entretenida esta competencia muy bien muy bien Félix te dejamos un poco para que te traslades vayas ahí al sector del PADO para ya comenzar a ver la previa con los jinetes los caballos etcétera así que te dejamos ahí para que tomes una mejor ubicación mientras nosotros seguimos comentando lo que es el gran premio Brasil año 2020 así es Nelson Salazar nos comenta que también interrumpió la sintonía en Ipica TV para venir a ver un poco la carrera entonces acá tenemos varios usuarios que me están viendo en las dos transmisiones al mismo tiempo estoy haciendo lo mejor que puedo amigos simplemente les doy las gracias por de verdad apoyar y seguirnos en esta locura que lo hacemos de verdad con las mejores intenciones claro que sí estamos aquí en esta locura como dice Claudia haciendo con las mejores intenciones estamos esperando también ya el canter la salida de los caballos vamos a compartir la imagen previa lo que está la transmisión del hipódromo de la gavia lo que se está transmitiendo ahora vamos a hacer clic acá para ver bueno ahí podemos apreciar Claudia que una imagen maravillosa es un hipódromo maravilloso el de la gavia es lamentable verlo sin público bastante bastante amplia con una grama muy muy verde me gusta muchísimo creo que no sé si no sé si me estoy equivocando pero por las pocas imágenes que he podido apreciar se parece un poco a la pista de Zaratoga sí sí claro es una grama es que además el clima de río de janeiro favorece mucho para las pistas porque hay calor llueve mucho es un clima tropical entonces se puede manejar bastante bien no solamente la pista de grama sino que la interior la que es de arena yo no he tenido la oportunidad de conocer brasil así que me tocará conocerlo en el 2021 transmitiendo la gran copa brasil en vivo claro que sí ojalá nos toque a estar haciendo esta misma transmisión el próximo año ahí en el hipódromo de la gavia disfrutando de las carreras de lo amables que son los brasileños Claudia hay que destacar que son muy buenas personas los brasileños cuando te reciben ahí en su casa ahí estamos entonces seguimos aguardando vamos a conectar también a félix para tener imágenes previas de lo que está aconteciendo en el hipódromo de la gavia también recordar que es una carrera de grupo 1 en distancia de 2400 metros y que le da un cupo clasificatorio al breeder's cup está con nosotros Marco Rizón está con nosotros Marco Rizón periodista brasileño que nos va a comentar un poco de las posibilidades de los escaballos ahí está en vivo ya Marco Rizón de Jornal de Turf ¿qué tal Marco? te saluda Emanuel Aguilar Claudia Espadaro para comentar un poco también desde el hipódromo de la gavia para que nos analice Marco esta edición 2020 del Gran Premio buenas tardes buenas tardes tenemos acá un público diminuto voy a intentar mirar para ustedes y mostrar el público total del Gran Premio Brasil de este año claro ahí tenemos más imágenes también tenemos las imágenes de Félix y bueno Claudia para consultarle a Marco que nos cuente un poco lo que puede acontecer con esta carrera cuál es el favorito etcétera lo favorito en La Pedra en este momento es el número nueve Pimpers Paradise con rateo de 2.90 es lo favorito ayer yo hablaba con el veterinario de Aras Doce Valle y hablábamos que el locavajo para mí es mejor en 2.000 metros que en la milla y meia pero él espera una gran carrera subió mucho acá en martes 100 milímetros esperaba ser una césped pesada pero el calor de Rio de Enero a partir de miércoles 25 27 hasta llegar hoy en este momento 33 grados celsius o sea la grama está de pesada para Macía muy buena Olympique Psuishi es el veloz de la carrera Jorge Ricardo espera tomar la punta y sacar 5 o 6 cuerpos y intentar mantener en la reta ese ritmo y ganar él está pagando 7.8 Jorge Washington ganó en 2019 prefere la césped pesada está muy bien su propietario ya ganó el grupo 1 de los potrillos con Oberín antes de un poco tiene chance 3 Olympia Impact es lo mejor de los 3 de Luis Esteves que intenta el tetracampeonato consecutivo está teniendo está teniendo y Esteves espera la victoria que sea la quarta consecutiva Galaxy Gunner viene de segundo perdiendo para Olympia Impact por una cabeza es una pulga más alta pero está pagando 7.50 Abu Dhabi viene de fracaso no me gusta Rizgold para una colocación y Hardboiled siempre mucho comentado y siempre perdiendo para alguien me gusta Olympia Impact 3 Pimpers Paradise y número 9 y para tercera fuerza el número 1 y número 2 George Washington ahora los propietarios que estaban atrás con sus caballos pasan para adelante y el público mejora un poco en torno de 400 500 personas no máximo en Hipódromo de la Gávea hoy y con ustedes el Pablo el cornetero cornetero de siempre acá claro estamos escuchando de fondo Marco el himno nacional brasileño ya está en los preparativos previos para que comiencen a dirigirse al partidor ahora vamos ver aquella foto tradicional de todos los guinetes que van montar en Gran Premio Brasil el número de 9 ahí son ellos ahí estamos entonces viendo las imágenes previas desde la cámara de Félix Mosquera en el sector del PADOC y también Marco Rizón que nos está mostrando la fotografía oficial bueno Marcos nos dejaste bastante al día con la información de los ejemplares tu análisis de esta gran carrera te dejamos en libertad para que puedas disfrutar esta edición 2020 del Gran Premio Brasil gracias Emaneo gracias Claudia un abrazo a todos del Chile 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 la cabeza saludos amigo Marco Rizón ahí estaba entonces saludando a la gente de Chile por supuesto de Brasil y Venezuela estamos con la cámara de Félix Mosquera vamos a conversar con él bueno Félix estamos ya en los momentos previos ahí podemos ver el sector de la redonda de montar de la Troya como se dice también el Pado los ejemplares ya a punto de ir para que sus respectivos jinetes tomen la montura y comencemos a vivir esta edición 2020 del Gran Premio Brasil Félix aquí ya están yendo camino para ser montados están saliendo todos están muy todos lindos cada caballo así que esperemos que sea una linda carrera aquí va a mi gusto el número 6 Abu Dhabi que fracasó en la última pero tiene bastante opción y aquí atrás está hermoso el favorito el número 9 Pumper Paradise así que esperemos que hagan una linda carrera y sea así que le gusta a toda la gente que se pueda ver como es lindo el hipódromo de la gavia así que aquí viene Emanuel este es el que lleva aquí viene el que tiene bastante opción Pumper Paradise va con sus dos cuidadores claro para para la señal en español ahí están ahí está el favorito Pumper Paradise que podemos apreciar en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Brewers Cup de America Dead Racing de Daily Racing Ford por supuesto agradecer a toda la gente que nos está acompañando en esta transmisión en vivo desde el Gran Premio Brasil ahí tenemos la señal nos quedamos Félix con la señal ya de la transmisión porque viene la montura vamos a esperar la presentación el canter seguimos en compañía tuya una vez que presentemos los ejemplares vamos a tomar nuevamente el contacto con nuestro corresponsal Félix Mosquera en vivo y en directo desde el hipódromo de La Gavia con lo que va a ser esta la disputa número 88 de el Gran Premio Brasil ahí está entonces pantalla principal el número 8 es el número 8 que está en este momento siendo montado por Carlos Labor está condividiendo de 5 reales y 4 centavos 5 con 4 está pagando ahí está el favorito Pimper Paradise imágenes en vivo y en directo desde La Gavia el gran favorito es el ejemplar número 9 tiene un 49% de porcentaje para llevarse victoria cuando vemos a Jorge Ricardo en el lomo de Olympic Eastwich digo ahí está George Washington el caballo que va por la segunda la segunda consecutiva la segunda victoria consecutiva en esta carrera es el campeón reinante que sale a defender su corona es una carrera difícil si para él cuando vemos a Galaxy Runner ahí está Mondragón número 5 este ejemplar número 5 Mondragón es uno de los caballos que no está nominado para Brewer's Cup ya tendremos el canter el paseo de presentación en esta oportunidad vemos a el número 6 Abu Dhabi que es una de las estrellas de los ejemplares entrezañeros no pudo ganar el derby carioca vamos a ver cómo lo hace hoy ahí está Hardballet el número 8 Hardballet veíamos en pantalla lo seguimos viendo en pantalla con el jinete Carlos Labor de ahí está el favorito Pimpers Paray está el favorito bueno vamos a revisar ya el canter el canter de los ejemplares Claudia que están caminando rumbo a los 2.400 metros estamos ya a instantes de lo que va a ser esta carrera ahí está los presenta junto a Claudia los vamos presentando ese es el número 1 Olympic Wispit con la conducción de Jorge Ricardo Olympic Eastwich el número 1 en pantalla así es ahí lo pueden ver bueno ahora vamos a ver al al que viene a defender su título George Washington lo vamos a ver en momentos en pantalla con la conducción de Marcelo González para el establo de Luis Esteves acá tenemos a Olympic Wichwee él está nominado a la Briersco además de que conversamos hace pocos minutos con Jorge Ricardo creo que increíble la oportunidad de tener a esta leyenda conversando con nosotros nos dijo muy claramente que si es verdad no tenía las mayores posibilidades pero una carrera para ganarla hay que primero correrla estoy totalmente de acuerdo con él acá tenemos el número 2 bien él está listo para ganar para reclamar su título este es George Washington acá tenemos el número 3 Olympic Impact claro el otro movimiento este es Olympic Impact número 3 en pantalla con el canter vamos con el 4 acá lo tenemos al número 4 se trata de Galaxy Runner su Jockey será Asedir Goulart del establo de Alcedio Menélago y me disculpo nuevamente por mi portuñol bueno el número 5 Mondragón con el jinete Bruno Queiroz Dulcingo Guinoni es el entrenador para el número 5 Mondragón con los colores del Aras Figuera Dulago vamos con el 6 Claudia ahí está Abu Dhabi del establo de Ronaldo Lima con la conducción de Gale Bailday Valdey Gil ahí lo tenemos y vemos el número 7 wow me encanta el galope de este ejemplar que le está calentando se trata del número 7 His Go del establo de Ronaldo Lima también con la conducción de Leandro Enrique si el número 8 es Hard Boy con Carlos Labor haciendo el canter previo esto lo hacen mucho también los cabios europeos y el favorito queda para ti Claudia así es acá tenemos al favorito vamos a ver si si tiene bueno está bastante brioso el ejemplar vamos a ver si si está en la altura de todas las expectativas que tiene porque está es su momento favorito en Pizarra Pimper Paradise con la conducción de Alexandre Correira para el establo de Benacho Nadir acá tenemos entonces el bastante pareja está este grupo 1 está clásico este gran premio Brasil claro escuchando el análisis del experto que Marco Rizón nos comentaba que para él las opciones claramente es Pimper Paradise el número 9 con Olympic Impact el número 3 y él cree que Olympic If con Jorge Ricardo podría estar también definiendo la carrera porque ese es el caballo que va a salir a comandar ese es el posible puntero ese es el caballo que va a poner la velocidad en esta competencia Claudia así es también nos comentaba Félix que ve la 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 pista donde han ganado bastantes ejemplares de atrás yo viendo la repetición del año pasado donde George Washington gana de manera espectacular con un remate impecable creo que eso también lo puede ayudar muchísimo a él claro y él bueno Marco nos comentaba estuvimos conversando con él la semana nos enviaba fotos y videos una lluvia en río Claudia que a mí me tocó para el latinoamericano del año 2016 si mal no recuerdo también cuando en río llueve llueve de una forma que se inunda todo los autos quedan parados en la calle la gente se va a su casa y luego lo vuelve a buscar porque llueve bastante inundaciones por doquier pero a los dos días con el calor se seca todo muy rápido es bastante particular el clima brasileño bueno te lo puedo decir yo que estoy en Miami claro en Miami decimos si abres la ventana y está cayendo o sea está un huracán ciérrala y abrala cinco minutos después y va a haber un sol brillante es sumamente incontrolable el clima en Miami no hay manera de predecir lo que venga claro bueno también estamos viendo vamos a ver imágenes que nos hace llegar Félix directamente desde el hipódromo de la Gavia ahí está nuestro corresponsal Félix no sé si nos escucha Félix si lo estoy escuchando ustedes me escuchan bien si te escuchamos bastante bien reflexionamos bastante bien bueno cuéntanos dónde estás ubicado cuéntanos un poquito el ambiente el ambiente aquí está tranquilo los caballos están regresando al partidor hicieron un pequeño sprint de 100 metros ahora regresan al partidor ya va el último el 4 el rezagado el 6 y el 9 ahora me voy a dirigir al partidor que está un poco más alejado la carrera está bien bien peleada se ven que quiere llevarse por tercera vez Luis Tevez este clásico Nahit que es el preparador del número 9 es su primera quiere ganar por primera vez este clásico así que esperemos que sea una excelente carrera claro y bueno él ayer ganó un clásico grupo 1 de hembras así que está está con la con la suerte ahí con con los triunfos Nahit esperando ganar el gran premio Brasil esta carrera Claudia es el clásico que todos los brasileños quieren ganar inclusive inclusive Claudia los de Sao Paulo los de Sao Paulo también añoran con ganar el gran premio Brasil bueno como la el Kentucky Derby acá quizás es la carrera con más prestigio no importa la cantidad lo difícil que es no solamente llegar sino que tenemos un planteamiento de carrera hasta con 20 ejemplares donde se hace dificilísima la competencia y es la carrera con más prestigio la carrera que todos queremos ganar no es la carrera más rica no es la carrera con más premios pero si todos quieren tener las rosas llevarse el derby de las rosas claro que sí bueno vamos a revisar una vez más Claudia la lista de participantes cuando los ejemplares están tras el punto llegando ya a las gateras al partidor al aparato como le quiera llamar usted amiga amiga de la identidad estamos en vivo y en directo desde la Gavia ahí están Claudia revisamos los nueve participantes del gran premio Brasil año 2020 así es acá tenemos el ya minutos de lo que será el gran premio Brasil 2020 nueve competidores el gran favorito será el número nueve Pimpers Paradise tendremos también el número dos George Washington quien viene a hacer un back to back es el ganador del año pasado él viene a reclamar el título que ya le pertenece el número uno Olympic Imp Witch que lo monta nada más y nada menos que Jorge Ricardo con el tuvimos el placer de hablar y por supuesto también tendremos a los otros participantes el número tres Olympic Impact el número cuatro Galaxy Runner el número cinco Mondragón el número seis Abu Dhabi el número siete East Gold y el número ocho Hard Ball a ti Emanuel oyendo los diferentes comentarios que nos han dado nuestros invitados ¿quién te gusta? Pimpers Paradise yo voy por el favorito lo vi correr en Argentina el 14 de marzo el gran premio latinoamericano una carrera que ganó Tetase representante argentino local él fue el caballo bien ubicado con una carrera difícil y estar presente ahora con un lote compacto de nueve ejemplares creo yo que es el caballo a vencer Abu Dhabi puede estar ahí es un potrillo que viene de perder el derbi carioca y también puede no sorprender su última carrera es mala llegó en un sexto lugar pero si lo vemos con anterioridad tenía un segundo un primero un segundo la última decepcionó llegando sexto de ocho enfrentando ya a los mayores pero había secundado por solo en medio cuerpo a George Washington así que yo creo que por ahí puede ir esta definición del gran premio Brasil cuando tenemos imágenes ahí desde el hipódromo de la gavia de nuestro amigo Félix Mosquera más gente está con nosotros saludos para la gente que está en compañía de nuestra transmisión imágenes previas Félix estamos a cuánto de la partida aproximadamente estamos a cuatro minutos de la partida mi pronóstico te voy a dar mi pronóstico se lo voy a dar a Claudia me gusta estuve con él es un gran amigo es la primera persona que conocí aquí en el hipódromo cuando vine por primera vez fue Valdinei Gil le pedí una foto porque ese día se ganó cinco y desde ese día nos convertimos en muy buenos amigos hoy estuve con él me dijo que le gusta mucho este caballo que la última fue una mala carrera pero no por eso la campaña que tiene Abu Dhabi va hoy hoy cree que puede hacer algo mucho mejor el favorito es bien peligroso pero vamos por Abu Dhabi tú Claudia bueno por lo que pudiste ver con el canter lo que pudiste averiguar ese ese sexto sentido femenino que le dice a Claudia bueno por lo que entiendo definitivamente la competencia es uno contra uno es un Pimpers Paradise contra Abu Dhabi creo que son los dos con más con más expectativas en esta competencia la verdad es que si es verdad la carrera fue hace un año pero esa competencia de George Washington a mí personalmente me me sorprendió muchísimo la manera en como remata en los metros finales también lo vi me gustó mucho el físico así que yo me iría George Washington y creo que lo que nos dijo ahora Ricardo tiene tiene muchísima validez y es que las carreras para ganarlas primero hay que correrlas entonces así su ejemplar no sea favorito tiene muchísimas chances el número uno Olympic Inwich claro que sí así que agradecemos a toda la gente que está en compañía de esta transmisión en vivo y en directo del Gran Premio Brasil carrera clasificatoria para el Brewers Cup de el próximo mes de noviembre de qué cerca estamos ya de la Brewers Cup bueno este año no sé para ti Claudia si pasó rápido si pasó lento pero un año distinto definitivamente distinto yo creo que todos los hípicos tenemos que darle gracias a Dios porque creo que afectó a muchos deportes pero sobre todo el hipismo por ejemplo yo gracias a Dios no he faltado o sea no he dejado de trabajar ni un solo día el hipismo aquí se ha mantenido intacto tuvimos triple corona vamos a tener Brewers Cup así que yo creo que aunque es raro creo que tenemos que agradecer las pequeñas cosas que podemos seguir disfrutando de lo que nos gusta que tenemos salud y bueno y que estamos en nuestras casas trabajando bueno y eso hay que decirlo hay que decir Claudia que pese a todos los problemas que ha habido con este tema de la pandemia también les escuchamos a los comentaristas de fondo de Brasil que muchos clásicos bajaron sus premios en dinero pero Brewers Cup con un esfuerzo grande mantiene los 31 millones de dólares que se reparten en esa jornada así es bueno Brewers Cup siempre las carreras yo creo que más importantes no solamente de Estados Unidos sino del mundo creo que todos los otros del mundo están en ese viernes y sábado de Brewers así que bueno estamos esperando ahí se fue un poco la señal de Claudia vamos a a esperar que vuelva a retomar una mejor conexión cuando estamos viendo imágenes de los ejemplares tras el punto de partida están o mejor dicho delante del partidor ahí en los 2.400 metros en los 2.400 metros estamos esperando entonces para que comiencen ya dirigirse a ingresar a sus respectivos cajones vamos a escuchar un poco el ambiente de la transmisión de Brasil a los conductores de la transmisión de la mayoría Bueno, ya están comenzando a ubicarse en sus respectivos cajones Los participantes de esta edición 2020 de El Gran Premio Brasil Vamos a quedarnos entonces con la narración en español Ingresó Olympic Switch, ahí está también nuestro amigo Darwin Vizcaya En sintonía, saludos para Sonia el Dios, para Cristian Va a ingresar, Olympic Impact Ya estamos nuevamente con Claudia Nos vamos a quedar con el relato Falta el último, Claudia Bondragon es el último, bueno Nos quedamos entonces Están todos en el partidor Ingresó Mondragón Todo pronto, como dice ahí el relator carioca Vamos con la partida del Gran Premio Brasil Año 2020, carrera clasificatoria para el Brio Scapturf Se dio la largada a la edición 2020 de El Gran Premio Brasil La salida fue pareja, ahí tuvo un poco de contratiempo Galaxy Runner Y por el lado interior, Olympic Ipswich Es el puntero con cuerpo de ventaja Cuando cruzan por primera vez frente a la meta En el segundo lugar está George Washington En el tercero abierto, Hart Boley Cuando toman la primera curva En el cuarto lugar está Olympic Impact El quinto es para Abu Dhabi Va pasando Galaxy Runner al quinto En el sexto quedó Abu Dhabi El séptimo abierto para Piper Paradise La penúltima ubicación es para Olympic Impact En el último lugar está el ejemplar Número 2, George Washington Van a ingresar a la recta opuesta Adelante con Jorge Ricardo Olympic Ipswich Conserva el primer lugar Cuerpo y medio de ventaja sobre Hart Boley ¿Qué pasa? El segundo en el tercero por el lado interior Mondragón en el cuarto a cuerpo y medio Se ubicó Olympic Impact En el quinto Galaxy Runner En el sexto corre por los palos Abu Dhabi En el séptimo el favorito Piper Paradise Penúltimo Hurts Goal En el último a unos dos cuerpos George Washington Sigue siendo el líder Enseñando el camino del puntero Con Ricardinho Olympic Ipswich Tres cuartos cuerpos de ventaja Ahora sobre Hart Boley En el tercero a cuerpo y medio Quedó Mondragón La cuarta ubicación Vemos a el ejemplar Olympic Impact En el quinto lugar Galaxy Runner En el sexto Abu Dhabi El séptimo para Piper Paradise Penúltimo continúa Hurts Goal En el último lugar George Washington Intenta la escapada Ricardinho con Olympic East Wedge Aumentó a tres cuerpos Su ventaja sobre Hart Boley Cuando comienzan a girar La última curva En el tercer lugar Está Mondragón En el cuarto se ubicó Abu Dhabi En el quinto Olympic Impact En el sexto el favorito Piper Paradise Cuando hace el ingreso A la recta final Quedan 600 metros Del Gran Premio Brasil Año 2020 Con Ricardinho Olympic En el primer lugar Con tres cuerpos de ventaja Pasó Abu Dhabi Al segundo Abierto Piper Paradise El favorito Pasa ahora a la segunda ubicación En el tercero quedó Abu Dhabi En el cuarto más abierto Olympic Impact Cuando van a enfrentar Los últimos 250 metros Dominó el favorito Piper Paradise Aumentó su ventaja Tres cuerpos Va pasando Olympic Impact Al segundo Al tercero Abu Dhabi Sigue en la delantera Piper Paradise Ya está con cuatro cuerpos De ventaja Piper Paradise Mantiene el primer lugar George Washington Pasa al tercero Ya no pierde más Y gana Piper Paradise A Olympic Impact En el tercer lugar Quedó George Washington Ahí estuvo la edición 2020 Del Gran Premio Brasil Increíble competencia Sumamente emocionante Excelente narración De Emanuel Aguilar Felicitaciones Ahí tienen entonces Al ganador Respondiendo Al favoritismo Del público Piper Paradise Quien asegura ahora Su boleto A la Breeders Cup En Acá en Kinelland En Estados Unidos Ahí podemos ver nuevamente La llegada Una narración Espectacular En español Del Gran Premio Brasil 2020 De Manuel Aguilar Felicitaciones Manuel Yo creo que Estamos haciendo Historia al día de hoy Sí, claro que sí Bueno Cuesta un poco Narrar por la televisión Pero bueno Pudimos sacar adelante La victoria De Piper Paradise Fue contundente Por ahí Mientras veíamos La carrera Me imagino que tú también Claudia Cuando vimos que Ricardo se alejaba Tratábamos de De empujarlo Definitivamente Las carreras Para ganarlas Primero hay que correrla Claro que sí Pero bueno Lo que decían Los pronósticos Cuando vemos La reiteración De la tierra derecha Como decían Los pronósticos Tanto de Marco Rizón Lo que podíamos Averiguar nosotros Los dividendos El favorito Fue Piper Paradise Y a la postre El ganador Había corrido El latinoamericano Luego reapareció En Brasil Ganando los 2000 metros En el hipódromo De San Pablo Vino a Río Para llegar Tercero De Olympic Impact Y hoy Se cubre la revancha Y se queda Con la victoria Muy buena carrera De George Washington Asumó fuerte En los metros finales Para conseguir Un buen tercer lugar Así es Acá Darwin Nos dice Que el segundo Fue para Olympic Impact Que era su Era su Era su Pick Dice Dice Darwin Acá que nos estuvo Acompañando Ahí lo tienen Muchas personas Felicitando Aquí nos mandan Saludos de California Habían personas Que les gustaba mucho Bueno el nuevo El ganador Tenemos Nos saludan State Sport Report Hello from Michigan United State Y te pone Muy bueno Thank you so much Y acá tenemos Entonces La pizarra Oficial La pizarra Oficial Fue entonces Pimper Paradise Olympic Impact Y ahí podemos Ver al ganador Regresando Claro La tercera Ubicación Fue para George Washington Y en el cuarto lugar Quedó Abu Dhabi Ahí estamos Viendo entonces La cámara lenta Cuando pasa a dominar Mira hacia el lado El jockey Alexandre Correa Y el primer triunfo Para Benancio Nahid El entrenador De este ejemplar También vamos a conectar Ahora con Félix Para tener imágenes Ahí tenemos el sonido ambiente El ejemplar Llegando ya Estamos muy emocionados Al jockey Alexandre Correa Ahí escuchamos El ambiente Félix Estamos contigo La transmisión Mucha alegría Podemos apreciar Estamos transmisiendo La gente está felicitando Está muy contento El jinete Viene con unas lágrimas Con su ojo Muy emocionado Por este gran logro Como tú dices Todos quieren ganar El gran premio De Brasil El preparador También está muy emocionado El jinete Aquí estamos Vamos a ver A ver Félix Si se acerca Y luego del pesaje Podemos tener alguna Alguna impresión Del entrenador Del jinete Te dejamos ahí Que si puedes Conversar algo Para ver Que nos pueden comentar Del gran triunfo De este Pimper Paradise Caballo Que toma su cupo De forma directa Al Brea's Cup Tarth Del próximo mes de noviembre En Kinellam Ahí tenemos Sí Félix Va Como se llama Va a ratificar el peso Así que Para venir con la fotografía Está muy lindo Yo se los dije Que cuando iba Con los cuidadores Estaban muy confiados La carrera fue muy buena Vinieron de atrás Dejaron Que hiciera todo el desgaste De Jorge Ricardo Para que ganara el favorito A dos pesos diez Así que Ahora va a salir el jinete Vamos a tratar de Felicitarlo Y al preparador igual Claro Bueno Aquí hay que destacar algo Claudia Este Pimper Paradise Que fue El ganador Es uno de los tres Ejemplares Que no estaba nominado Al Brea's Cup Claro Por eso La importancia De nominar a los caballos Para el Brea's Cup Para cuando ganan Este tipo de carreras No Y que la verdad Cuando Cuando la nominación Al principio Creo que son unos Seis mil Nueve mil dólares Sin embargo Ahorita Sin nominación Pueden llegar a ser Hasta unos Treinta y treinta No me equivoco Y en Sudamérica Es un poco más Económica La nominación Cuando bueno Seguimos Tuve ahí problemas En la partida Un poco Galaxy Run Le dieron un estrellón Pero no Mermó su desempeño En la competencia Pero no llegó Entre los lugares De avanzada Bueno Vamos a seguir Esperando Entonces Vamos a irnos Con las imágenes De Félix A ver si Si podemos tener Alguna impresión Estamos contigo Félix Ahí viendo Las posteriores De lo que fue Aquí están felicitando Al preparador ¿Qué tal el entrenador? Directo para Breeder Cup En español Con Manuel Aguilar Aquí está el preparador Está muy contento ¿Cómo fue? Está emocionado Parabéns Está emocionado Parabéns De verdad Parabéns Un placer también Está muy emocionado Él estaba Casi En las lágrimas Primera vez que gana Este clásico Él dice que Es una alegría Para él Tremenda Aquí el jinete También está muy emocionado De sus cuidadores Vamos a tratar De conversar Ya podemos ver A Pemper Paradise Con la capa Que le entrega ya Correa Aquí para Breeder Cup En español El jinete está muy emocionado Parabéns De verdad Por esta corrida Por el pario Aquí estamos en directo Para Miami Para Santiago de Chile ¿Cómo fue la carrera? Él dice que Era muy fácil Para correr Que Solo Lo intensificó Un poco Y ganó Claro Claro Le respondió De Félix Ahí Consiguiendo De verdad Que Un trabajo Impecable Tuvimos Acá en la transmisión Del Gran Premio Brasil en Español Las palabras De Su entrenador Benacho Nadit Y también El Yoki Que se veía Bastante emocionado Alexander Correira Así que Muchísimas gracias Félix Por ese trabajo Tan increíble Y esa Y verdad que Cerramos entonces Con Cereza En el pastel Como decimos En Venezuela Con estas dos grandes La entrevista De dos grandes Profesionales Muchas gracias Por las palabras Muchas gracias Por la invitación Emanuel Espero que le haya gustado Esta nota directo Yo no soy un Corresponsal hípico Pero Me gusta mucho Y pucha Lo que estén Está disponible Aquí Siempre a lo hípico Lo recibo De la mejor forma Así que espero Verte Claudio Aquí en Río de Janeiro Que conozcan Así que Muchas gracias Por la invitación Bueno vamos Seguro que sí Vamos a finalizar Ya esta transmisión Claudia Félix Por favor si puede Ir ahí A la foto En Brasil Claudia Es la única parte En Sudamérica Que para los clásicos Grandes Las fotos son En el mismo disco En la misma raya De sentencia En la meta Ahí se sacan Las fotografías No en el círculo De ganadores Entonces vamos a Esperar a Félix Que llegue hasta ese sector Félix Que llegas ahí Cuando estén las fotos Y bueno Vamos a despedir Esta transmisión Saludar a toda la gente Que nos acompañó No es una transmisión Óptima Claudia Sabemos que Es bastante difícil Estar tú En Estados Unidos Yo en Chile Yo en Chile Félix en Brasil Nuestros amigos Que nos acompañaron Que también están En Nueva York En Miami John Fulton Que estuvo con nosotros Desde Argentina Pero creo que Gracias de verdad Gracias a ti Por la invitación Y gracias a todos Y gracias a todos Y gracias a todos mis amigos Íbicos Por apoyarnos Siempre En cada uno De nuestros pasos Que hoy De verdad que el día De hoy Se me llena el corazón De amor Como se los digo Siempre Porque Como dices tú Manuel Es bastante difícil Tener una Una transmisión Tú en Chile Yo en Miami En la carrera Pasando en Brasil Así que Hicimos todo lo posible Creo que Fue un trabajo Espectacular Y quiero agradecer De todo corazón A todos ustedes Por disfrutarlo Y por apoyarlo Y a ti Felicitarte Porque tuviste Una narración Espectacular No, gracias Claudia Y bueno Que Félix Si nos está escuchando Que se ponga En cámara También para Para su despedida Y bueno Nada más Que agradecer Lo que fue Esta edición 2020 De El Gran Premio Brasil Estamos llegando Ya al final A ver si Félix Se nos puede Conectar ahí Para que la gente Lo divice Ya que fue Nuestro Nuestro corresponsal Más que nada Escuchamos la voz Ahí está Félix Y estamos ya Llegando Al final De esta cobertura Ya el ejemplar En la fotografía Así que no Félix Tus palabras Y muchas gracias Por acompañarnos En esta transmisión Y tus palabras Al cierre Ah no Muchas gracias a ti Emanuel Por la invitación El segundo año Que te acompaño Es algo Que para mí Me emociona mucho Estar aprendiendo Un poco De la hípica Así que Agradecido De verdad Fue una linda carrera Y me gusta Venir aquí Al hipódromo Disfrutar Así que Muchas gracias Bueno bueno Ahí está Ya Claudia Se nos despidió Nosotros nos quedamos Entonces Muchas gracias Por todo Chau 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 Fue Breeders Cup En español Con el Gran Premio Brasil Año 2020 Año 2020 Gracias.